Y justo se acaba de terminar la música, y empiezo otra vez, y hola, hola Peña, hola Sorak, Kael, Muncha, Isra, Kano, Rubén, toda la gente guapa del chat aquí con nosotros, una noche más, Felicia, es lo tuyo. Literalmente me has hecho que lo ibas a hacer tú, pero vale, ¿qué tal? Yo tengo que decir unas cosas. Luego, 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 luego se me dice unas cosas. Hola, bienvenidos a Éxito Crítico, es lunes, los lunes significa que hay cosas sobrenaturales, hay gente intentando descubrir esas cosas sobrenaturales, a veces bien, a veces mal, a veces molan, a veces son un desastre, con patas, y hoy espero que molen, porque si no, que si no que, Leticia, nada, no, todo bien. Es que vestida de piña no le podemos decir que no a nada, la verdad es que no, es que es súper adorable. Si os mato, os me llaman también vestida de piña. No me lo podéis dar rencor nunca por esto, porque es igual. Sabéis que en Éxito Crítico hacemos rol todos los días, prácticamente, a veces descansamos y dormimos y hablemos a nuestras familias y esas cosas, pero... Por turnos. Por turnos. Eso, por turnos, claro, nos turnamos. Los lunes tenemos Monsters of the Week, con nuestra partida de Ezos, que es esto. Los martes, normalmente, tenemos nuestra partida de Dungeons & Dragons, los Recios de Rufio. De momento, todavía estamos parados sin saber hasta cuándo. ¿Esta va a ser la quinta semana sin partida? No, no sé, yo ya no, yo he perdido ya el The Will to Live. Es un horror, es un horror. Pero, mientras no haya esto, pues no sé, igual hacemos mañana personajes de Icons, que es una partida de superhéroes molona que estamos preparando. Igual... mañana hagamos Icons y se viene un personaje. Es maravilloso. Es el mejor personaje. Es el mejor personaje. Los miércoles tenemos nuestra partida de Dragonhash, también Dungeons & Dragons, quinta edición, y los jueves, La Maldición de Estrada. El viernes descansamos, no sé, igual Mario quiere hablar de Power Rangers este viernes, igual no. Porque me miras así, eres tú que cada semana dices, ¿cuándo voy a poder hablar de Power Rangers? Creo que no he dicho cuándo en ningún momento. El resto sí, puedo hablar de Power Rangers. Se entienden entre líneas. Cuando queráis, yo hablo de Power Rangers, pero luego nunca, nunca... Habrá Power Rangers, supongo, en algún momento de esta semana. Si queréis que hablen de Power Rangers, decídoslo. Pero como Power Rangers, Mario, explícanos este concepto. O sea, como Power Rangers no queda... Sí, sí. Hablan cuatro horas seguidas de Power Rangers, no crees que empiece ahora. ¿Qué Power Rangers sería, Mario? Cristina, ¿sabes el tuit ese de sobre qué podrías hablar 30 minutos sin preparación? En el caso de Mario, una de las muchas cosas de Power Rangers. Todo lo que se había oído hablar lo parecía. Lo importante es... Perdón, acaba, acaba. ¿Que vas en un Roland Chill de Power Rangers? Mario hablando de Power Rangers, o va a ser... ¿Crees que lo sé yo? ¿Crees que lo sé yo? Yo creo que de todos los presentes aquí, en el chat y en el Discord, nadie se opondría a que de este canal que tiene su orientación. ¿Qué es esta? Un día fuera, Mario habla de Power Rangers. Es el público seguro. Lo que yo vengo a decir es que de todas las múltiples y numerosas cosas que Mario podría hablar durante media hora seguida, y muy interesantes y con mucho insight, específicamente él ha escogido que sean Power Rangers. Es la menos otaka de todas las opciones. Eso significa. Es la menos. Sí, es la que da menos vergüenza. Es la menos otaka, ¿sabes? Mejor eso que escucharle ser un nazi de la pasta, pero bueno, vale. De la pasta de comida. No de la pasta. De la pasta de comida, no del dinero. De la otra, de dinero hay otro. Mario, Mario, pregunta el Fangor si solo Power Rangers, o cuentan también Super Sentai y Kamen Rider. Aquí hemos venido a hablar de las cosas de verdad. Ah, exacto. No nos desviemos, no nos desviemos. No sabemos lo que significa eso. Los sábados tenemos nuestra partida del Mortal más débil. Parece que ya se está acercando hacia el final. Hace días que no muere nadie. Muy raro. Muy raro, muy raro. Bueno, no. It's been one week. Y los domingos, los domingos, tenemos nuestra partida del Dios Máquina, de Mundo de Tinieblas, donde somos unos humanos y, no sé, estamos muy mal. Estamos muy mal. Y hay misterios chungos y lo pasamos fatal. Esto es todo lo que hacemos durante toda la semana. O sea que apuntaros lo que os apetezca. Veniros, venir a nuestro disco, dejar toda la información por aquí abajo. Entrar a nuestro Twitter. Twitter, ¿qué he dicho? He dicho títer. Títer. ¿Por qué? Azul con títer. Y nada, estamos aquí para charlar y para pasarlo bien. Así que, no sé, adelante. ¿Qué es lo que querías decirnos, Amu? Yo quería decir varias cosas. Primero, suscribiros. Si os suscribís, nos dan dinero. Y cuando tenemos dinero, hacemos cosas como comprarle un micro a Fran, que tiene un micro nuevo hoy. Y hoy a Fran, por fin, la vais a escuchar decentemente. Gracias a que vosotros, le dais al botoncito de suscribirse, porque nos queréis un montón y nosotros os queremos un montón. Y ya sabéis que es 2021. Aquí lo que se vende es la ilusión de intimidad. Os queremos mucho. Otra cosa. Recordad que en Spotify, si os vais a Spotify y buscáis éxito crítico, encontraréis nuestro logo con un fondo negro. Están todos los podcasts que el señor Diego se está currando. Esos no está, ¿verdad? Esos todavía no está. Pero están, todo lo que hicimos en memoria de Areia, está Dragon Heist, está la maldición de Strat. La maldición de Strat está prácticamente al día. Si eso me falta un capítulo. Esta semana están saliendo todas las sesiones de rol por la esperanza, una detrás de otra. Tenéis ahí material para todo lo que queráis, para todos vuestros workouts y vuestras jornadas aburridas de trabajo. El objetivo es que todo lo que saquemos salga también en podcast. Es complicado. Hay el hombre rompiéndose los cuernos, pero nos acercamos a ello. Y lo otro que quería decir es, si veis que el nivel de audio de Frank está raro, decídmelo sin miedo, porque cuando alguien gana en calidad de sonido, tenemos que hacer unos cuantos reajustes entre todos los niveles. Y una cosita más. Una cosita más. Justo hace un rato, Tomeu, que anda por el chat, nos ha hecho un canal. Y quería enseñarlo para que se quede. Qué guapísimo. Chulo. Ahí va bien el stream. Ahí va bien. Es una locura de ilustración que nos ha encantado. Me encanta cómo, además de pillar los personajes, pilla un poquito de cada de nosotros. Un poco de caricaturas también. Está precioso. Me ha dibujado con pelo, así que estoy contento. Me encanta el tatuaje de Blake. Nos ha hecho este tanto ilusión que queríamos dejarlo aquí para que se quede para la posteridad en la grabación. Y nada, muchísimas gracias, Tomeu, te quedamos un montón. Y a todos los que hacéis fanarts, chistes. Es Kano, te queremos un montón. No, Elion con tus... Elion. Estamos juntando... Estamos completamente rodeados y sepultados bajo toneladas de... Diosismo, talento... Muchísimas gracias a todos. Ya está, lo dije, solo quería decir esas cosas. Samu, yo tengo una necesidad de inversión de éxito crítico. Creo que éxito crítico debería invertir en disfraces y pelucas. Y gorros y cosas. ¿Gorros o sería un tema? No estaba pensando nada concreto, ¿no? En plan gorros y pelucas que le puedan venir bien a cualquiera para cualquier personaje, ¿no? Sí, claro, las podemos rolar con lo que queráis. Tendríamos que hacer gorros oficiales de éxito crítico para cuando pasan las cosas interesantes, nosotros y la gente desde sus casas se pueda poner los gorros. Ahora sí lo veo, lo veo, lo veo. Eso no es en absoluto nada sectario ni problemático, pero... No, 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 no es problemático si no incluye el papel de plata. No, 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 ojo, pero gorras que ponga o no drama o no lore y tener todos al cast, tener una preparada para cuando pasa... Hay que pagarle a León un lettering. Hay que pagarle a León un lettering que ponga o no lore. O no drama. Si alguien ya tiene duda, estas son nuestras reuniones administrativas, los cinco minutos antes de jugar. Dice, mi profesora, que ponga se viene. Ojo, se viene. Ojo, se viene. Ojo no, emoji de ojos. Emoji de ojos. Tengo una pregunta antes de irme a por la pizza. Me la he apuntado aquí. Dos horas de Mario hablando de pasta. ¿Eso para cuándo? No, sí, no. No lo quieres. No me cuesta. No lo quieres. Como director lo voy a besar, lo siento. No. Pero yo como director lo permito otra vez. Tú no eres director. Tú no diriges nada. Es verdad, no hay nada los martes. Yo no he dicho nada. No, digo como director de... No, no, ya está. No dirijo nada. No dirijo nada. Te has quedado sin Daniel con Dragon. Porque yo lo vería. Dos horas de Mario hablando de pasta. Yo sí. Yo lo apunto por ti. Yo tengo un montón de ganas de que Mario me mastere algo para... ¿Sabes? Ese odio intenso que sentís todos hacia él, yo lo necesito en mi vida. Porque ahora mismo nada más que le quiero un montón. ¿Sabes? Hay que compensar un poco ahí. Nada. Un one shot de Dungeons & Dragons, si os jodo la vida. Yo qué sé, supongo. Habéis dicho que cinco semanas sin recios, ¿no? Que son menos semanas que las que llevamos sin Arella. Solo por comentarlo. La palabra prohibida. La palabra prohibida. No nombramos la A palabra en este canal. La palabra con A, ¿no? Vale, yo creo que ya hemos terminado de decir gilipolleces, Leticia. Venga. La semana pasada en la agencia EZOS hubo cosas. De todo. Nuestros agentes tuvieron que responder ante sus superiores por los fallos que habían cometido en la última misión. ¿Fallos? Qué fallos, qué fallos. Eso es cosa suya. Quizá atrás los interrogatorios a los que les sometieron había algo más. Había intereses ocultos. Había una conspiración subterránea que está comenzando a emerger. ¿Quién sabe? ¿Hombre y popo? El caso es que... Sí. El caso es que nuestros héroes están separados en distintos lugares del edificio de la agencia. No saben dónde están los demás. Olivia recibió un chapuzón bastante profundo en todas las aguas negras de lo que viene siendo los secretos que guarda la agencia. Y quizá ha buceado un poco más profundo de lo que esperaba. Igual un poquito, sí. El resto del grupo consiguió salir de las celdas de interrogación donde estaban encerrados gracias a la ayuda de Malone, de Blake y de los poderes de Sully de atravesar paredes. que siempre van bien cuando tienes que salir de una celda de interrogación o irte de casa de alguien sin que se te vea el día siguiente. Literalmente cogí ese poder en la última vez que fue la sesión anterior. O sea, me vino de miedo. ¡Ah, de miedo! Y descubrieron que algo pasa en el edificio. Algo está poseyendo, controlando, manipulando a la gente que hay en el edificio. Las luces parpadean, hay criaturas invisibles que les atacan. Y han conseguido reducir a una de las brujas que trabajaba para la agencia. Yo no sé si era bruja de verdad, porque yo no la conozco de nada. En la universidad no estudia. A ver, ¿no crees que es un poco racista que todas las brujas en las que conocen los entre vosotras? Ella estudia en otra universidad y tal. ¿Cuántas universidades de brujas crees que hay en ciudad? Es que igual no era de ciudad. ¡Rusa! No todo el mundo puede ser ruso. Hay más países aparte de Rusia. No lo hemos establecido. Por el mundo todo existe Rusia. En este universo solo existe Rusia y país. Esa es nada más. La verdadera guerra fría. Importa brujas. Y Rusia importa brujas. La gente importa brujas, al contrario que nosotros, que nos importan las brujas. Tanto que les importan tanto que se la cargaron sin ningún tipo de piedad. La dejaron hecha, acribillada a balazos en el suelo de un baño de caballeros. De un baño armazón. ¿Qué ha dicho? Y nada, la última partida la dejamos cuando... El jefe de Olivio, Román Bosch, estaba intentando obligarle a leer una hoja de papel donde había una información al parecer bastante importante. Olivio se resistió lo suficiente y su cabeza no pudo soportar la presión. Y se transportó de alguna forma a aquel lugar donde ya había estado en Colledo. Aquel lugar enorme de suelos reflectantes y estrellas infinitas en el cielo. Y alguien le dijo, sabíamos que volvería. Olivio, ¿estás en el mismo sitio? Con las manos en los bolsillos. ¿Estás con las manos en los bolsillos? Mirando alrededor, ¿veo alguna salida? No. Es que me he quedado mirando a Dante. Normal. Pues en principio, como estoy un poco aturdido y tal, me quedo intentando buscar alguna salida, pero me quedo ahí paralizado. Vale. La sala está tranquila. Te sientes bien, te sientes en paz ahí. Te da una sensación estar en ese lugar como de orden, ¿sabes? De que las cosas funcionan como tienen que funcionar. Como la sensación que tenía cuando entró dentro de mí. Sí. Marcha todo como tiene que marchar, ¿sabes? Todo va bien. Todo va bien. No sé si me habéis traído aquí para algo. No veo la salida. No te hemos traído. Olivia, has venido tú. Pues no tenía intención. Me habré equivocado. No todo lo que hacemos es consciente. Algo en ti estaba deseando volver aquí. Necesitaba estar aquí. La vez anterior que estuve, la sensación fue bastante agradable. Siempre es agradable saber cómo van a desarrollarse las cosas. Saber que el camino está marcado. Conocer todas y cada una de las paradas hasta el final. Mira que como guardia civil, ex guardia civil, la ley y el orden es una de mis principales valores. De Linares va a ser. Pero... ¡Torre! Demasiado pronto, demasiado pronto. ¡Wow! Pero nosotros nos ocupamos de la gente que teniendo libre albedrío hace las cosas malas. Pero lo más importante es que cada uno pueda tener decisión sobre lo que quiere hacer. Eso sí. Sí, eso es lo más importante. Perdón. Sí, que nos interesa escucharte, Olivio. Que la gente haga lo que quiera y si lo hace mal, pues ya veremos. ¿Y no sería mejor erradicar todo mal? No. ¿A costa de qué? Esta conversación creo que la he tenido hace poco. A costa de que todo esté en paz, de que todo esté en calma, de que todo esté bajo control y ordenado. Cuando he tenido la conversación con Román Bosch, ¿vosotros estabais escuchando? Estamos dentro de ti, Olivio. Y dentro de Román y dentro de mucha gente, según veo. No, te equivocas. Si la cosa que ellos han intentado meterte no está dentro de ti ahora, es porque nosotros te hemos protegido. La cosa que han intentado meterme. La palabra. ¿Ves que cuando dices eso... La habitación, la sala tiembla un poco. Algunos, Olivio Pi, intentamos que las cosas tengan un orden. Que el mar esté en calma, que no haya olas. Que la existencia sea plácida. Está aburrido. Otros intentan controlar a los demás para su propio beneficio. Aburrido. Usan fuerzas antiguas que no saben controlar y creen que pueden hacerlo. Pero no son más que niños jugando con armas demasiado afiladas para sus pequeños dedos. Vamos al grano. ¿Qué queréis de mí? Así os puedo decir que no directamente y podemos pasar a lo siguiente. No es lo que nosotros queremos de ti, Olivio. Es lo que tú necesitas de nosotros. Si vuelves a esa habitación, tendrás que leer lo que hay en ese papel. Y entonces, la voz te dominará. Si aceptas unirte a nosotros, seguirás siendo tú. Pero ya no tendrás miedo. Ya no tendrás dudas. No me gusta ninguna de las dos opciones. Es el mejor. Entonces, Olivio Pi, tenemos un problema. ¿El resto? ¿Qué acabáis de destruir? No me equivoco, ¿habíais destruido a la pobre Sean Allen? Sí. Yo me había subido en los hombros de Malone para sacarme de la habitación de la sangre en el suelo. Y seguimos. Habíamos dicho de subir. Ir limpiando plantas hasta encontrar... Sí. ¿Vale? ¿Cómo vais a hacer eso? Pero un plan táctico. Claro, yo voy delante por la escalera, abriendo la puerta de emergencia. Y entro y le doy paso. ¿Vale? Y vamos por la octava planta, no me acuerdo. O sea, toda la movida fue en la décima. Ella entra hacia la izquierda y yo soy el siguiente y entro también hacia la izquierda. Todo mal. Limpio. Si tenemos a alguien detrás, nos mata. Estabais en la quinta planta, ¿verdad? En el baño de caballeros en la quinta planta. Ah, es verdad. Pero hemos subido hasta la octava porque sabemos que está para arriba. Vale. En el edificio hay hasta la nueve. ¿Vale? Habéis subido hasta la octava. Sí, porque la sexta era de oficina, la séptima era donde estaban las celdas. Que ya la habíamos... ¿No? Y el spa y eso. Eso. Pues está la siguiente. Vale, pues subís en el ascensor y las puertas se abren en la octava planta. Y... Sabéis, lo he dicho vosotros, sobre todo, ser Timothy Walls, sabe que esta es... La planta se la llama informalmente el museo. Es la planta donde se guardan casi todos los artefactos mágicos o místicos o sobrenaturales o extraños que ha ido recopilando la agencia durante todos sus años de existencia. Entráis, hay un pequeño recibidor con una mesita de un recepcionista. No hay nadie, ahora mismo está vacía. Y hay unas puertas de un cristal, una a cada lado de la mesa. Que dan... Son unas puertas de un cristal oscuro. No se ve al otro lado. Como todos entran, primero voy a agarrar del brazo a Blake para que se quede conmigo. Y voy a entrar en el ascensor y darle al cero. ¿Puedes ir? No, no, nos quedamos en la planta pero enviamos el ascensor al cero. Ok. Bueno, parece que está despejado. Nos volvemos, ¿no? A ver, o sea, aquellos artefactos arcanos extremadamente poderosos, no sé yo si... Ahí el brazo. Bueno, vale, vamos a ver. Igual aquí podemos conseguir, no lo sé, el equivalente a una bomba atómica y volar media ciudad. O podríamos no hacer eso. Podríamos no hacer eso. Podríamos ver si está el jefe aquí. Claro. Es una posibilidad, no lo sé. Por regla general lo que hago es que una vez cada caso o dos me llevo una arma de aquí abajo. No sé. Jefe. Jefe. Hablando, un momento. Un segundo, vamos a calmarnos. ¿Tenemos algo del jefe? Yo la llevo siempre en mi corazón. Un pedazo de él. ¿Cuántos corazones tienes? Creo que todas las personas influimos en la vida de los demás y dejamos algo de nosotros mismos. Que ya, que ya te... Le voy a echar un poco de agua bendita con la pistola en la cara. ¿Cómo lo mato? Algo físico, algún pañuelito, algo que haya tocado, una servilleta, algo... Tengo la paga que me ingresa cada mes, pero quitando eso no creo que cuente. Es un bucata que le he robado de la nevera. No sé, pero no lo ha tocado, ¿no? Técnicamente está entero. Bueno, pero lo habrá puesto en la nevera en algún momento. Es muy de tener comida para llevar. Pone olivio pi en el papel del plata. ¿Por qué tiene también toda su dirección de correo y la dirección? Por si atajo pierde el bucata. Por si atajo pierde el bucata. Que lo puedan devolver, yo creo que tiene lógica, no sé. Vale, pues... ¿Puedo intentar hacer un hechizo de localización? ¿Pero luego me puedo poner el bucata? ¿Cómo de personal crees tú que es un bucata? No, es... Bueno, es muy bueno. A ver, verás. ¿Cómo de bien hecho está el bucata? ¿Es un bucata del tío ese que hace recetas de 55 horas? Claro, es que depende de la importancia que olivio. Yo le doy al bucata. Mira que yo a Olivio lo imaginaba como comiendo bucatas de calamares. No sé por qué tiene ese tipo de energía. No, no, la practicidad es de hecho. Olivio, qué importancia tiene su bucata para ti. Tiene más importancia la etiqueta que el propio bocadillo. Tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido. Cuando el ascensor llega abajo... Ripley, ¿podrías abrir estas puertas? Quiero inutilizar el ascensor para que no vengan refuerzos. Sí, claro, sin problema. Abre las manos. Es maravilloso. Y estoy contándolo porque voy a buscar una canción. Solís, que luego tenemos que bajar nueve plantas. Nos apañaremos, pero si no... Si vienen cuatrocientos soldados proseídos, estamos jodidos. Pero si vienen por las escaleras, que tardarán como diez veces más, ¿no? No. Porque tienen que coger turnos. En el ascensor caben seis. Claro, o sea... Si no tenemos el cuello de botella, en el otro tenemos... Poseídos. Hay que anular la entrada del enemigo. Hay que anular la entrada del enemigo. Y me voy a tocar hasta que encuentro la palanca. Y abro la... Hay que bajar a la sótano a buscar a Scooby. Esto después se vuelve... Y yo le quiero... Las granadas que cogí el otro día... Y yo le quiero... No digas que Scooby está abajo. Voy a saltar junto a las granadas para evitar la explosión. No, no. ¿Te has cargado a Scooby? No lo sabemos. Estábamos cero. Estábamos cero, no le he dado al menos uno. Escucho una cosa. Escucho una cosa. Estáis en la planta ocho de un edificio. Ya has tirado unas granadas a la planta cero. Correcto. Vale. Todos lo habéis visto, ¿eh? Una cosa. Eso no tendría que afectar a la integridad física del edificio. No creo. Esto malo, malo, malo. No he tirado una granada en mi casa. Ese ascensor estaba... En mi cabeza. No, no creo yo. No me consta. Y los mecanismos del ascensor dejando el edificio relativamente intacto. Es literalmente uno de los ascensores que tiene las puertas estas de rejilla. No había presupuesto para uno de verdad. ¿Alguien está contando hasta diez? Ocho. Nueve. Hoy es una gran explosión. El edificio tiembla. Creo que igual hubiera sido suficiente con una granada. Fijad lo que os digo. ¿La segunda por qué? ¿Por qué es oliva en la segunda? Por tener una en cada mano. Por dual welding granadas. No sé qué decir. ¿Sabes que eso acaba de afectar literalmente a los dos sitios más importantes? La salida y el baño de la quinta. O no, el baño de la quinta. Hostia, espérate. Eso está lleno de armas. Y munición explosiva. Y armas mágicas. A ver, que le he dado al cero, que no soy idiota. Le he dado al cero esperando que el ascensor estuviera en el cero y he tirado las granadas hasta el cero. Y está diciendo que la explosión no sube hacia el quinto. De dos granadas. De impacto. Que no son incendiarias. Que no son un coche de... ¿Cómo se llama? No son bombas. De Michael Bay saltando... No he visto en una película de ese señor. No sé lo que me hablas. Estáis en un pequeño recibidor. Hay dos puertas cerradas de cristal. Hay una puerta que da a las escaleras del edificio. Y tenéis la puerta del ascensor abierta. Con calor. Y las llamas no llegarían hasta aquí arriba. Pero sí que caen algunos cascotes. Y hay calor. Es que abajo hay un pequeño incendio comenzando. Como siete platos más abajo. Vale. ¡Sulibach! La próxima vez que quieras usar un explosivo, consultame, por favor. Voy a coger... Eso no es nada táctico. Lo del ascensor sí. Y mandarlo al cero también. Pero a lo mejor esto tiene razón el profesor. No ha sido buena idea. Es un poco tarde para esto. Ya. Sara, dime que tienes una canción para arreglar esto. No, para arreglar eso no. Para encontrar a Olivia sí. Ah, bueno, total. Sí. Un apocalipsis un día más. No pasa nada. Voy a coger el papel albal del bocadillo. Con la etiqueta. Vale. Le voy a dar el bocadillo. ¿Cómo sabes tú que la etiqueta es más importante para Olivia que el bocadillo? Porque conocemos a Olivia. ¿Por qué? Porque conocemos a Olivia. Porque... Porque... Porque el bocadillo es de chope. Nadie a quien le importen los bocadillos se hace un bocadillo solo de chope. Y lo envuelve tan bien. Eso lo puedo entender. Pero que Olivia nos da igual a todos también es verdad. Igual hubiera venido bien la nota de su hermana. En este momento. La que tú mismo arrugaste y tiraste. No sé. Sí, acabo de caer en la cuenta de que tiré una nota que quizás fuera familiar. Ponía pi. Todo el mundo sabía pi. Además, es igual. Es una nota escrita con su letra. Es eso. A mí eso me parece un error mucho más grave que lo de la grabada. Bueno, ya está. Cuando pueda hacer el hechizo ya, si eso, me avisáis. ¿Vale? Sí, no te preocupes, no hay prisa. Venga. Voy a ir haciendo papiroflexia con el papel albal. Voy a dejar la etiqueta arriba y voy a intentar hacer una flecha. ¿Correcto? ¿Vale? La forma de una flecha con el papel albal. ¿Vale? Y voy a recitar. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo. Mi cielo y no te encontré. No. De esa quina. No. Y voy a tirar. Venga. Y tiraba... Doy un paso hacia atrás. Tiraba extraño, ¿verdad? Sí. Tiro extraño con más... Sí, próxima tirada más uno. ¿He tirado ya? ¡Oh, mierda! Hago contado que he quedado un paso hacia atrás por si acaso. Ok. ¿Vale? Esa es una parte de marcar la experiencia. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes que marcar la experiencia? ¿Qué ha sacado un sale? ¿Puedes usar suerte? ¿Puedes usar suerte? Venga, pues usar suerte. Nada, con suerte es un tope guay. La flecha señala... O sea, con 12 es que haces el... Un momento, un momento. Si uso suerte, ¿de dónde me quito esa suerte? De una listita que pone suerte. La tengo yo. Está arriba de la izquierda. Donde pone encantador, te pone suerte. Sí. Lo tienes tapado un poco por donde pone encantador. ¿Vale? Vale. Vale, perfecto. ¿No habías tirado suerte nunca? No. Vale. Venga, pues notas que el hechizo parece que se te está escapando de las manos, notas que la cosa se está descontrolando, pero usas toda tu fuerza de voluntad y toda la magia que has aprendido para fijar el poder en esa pequeña lámina de papel albal en forma de flechita con el nombre de Olivio encima y ves como la flecha empieza a dar vueltas. Y sale disparada por el suelo, ¿vale? Sale disparada hacia arriba, ¿vale? Y empieza a dar al techo. ¿Vale? Vale, vale. Creo que es evidente que tenemos que ir para arriba. Habrá que usar las escaleras, ¿no? Ya que el ascensor está inutilizado, pues casi que vamos por las escaleras y así ya de paso pues subimos del incendio. Inutilizado con éxito. Voy a sugerir, voy a hacer una cosa muy tonta, ¿de acuerdo? Hay unos mostradores, ¿no? Voy a ver si en los mostradores hay algún tipo de tela. ¿De tela? De tela, pañuelos, trapos... Hay una camisa. La camisa me va a valer. En uno de los cajones hay una camisa. Parece que la persona que se encarga de este mostrador tiene una camisa de recambio por si acaso. Se mancha comiendo o... Voy a rasgar dos trozos, uno que me voy a poner aquí para taparme la boca, porque estoy intuyendo lo que va a pasar cuando abramos la puerta, y el segundo me voy a poner una tira a los Rambo en la cabeza. Claro, por supuesto, ¿por qué no? El resto de la camisa se la tiro a Sullivan. Va a haber humo, va a haber humo. Yo también quiero, entonces, yo quiero... Usted lo llama humo, yo lo llamo camuflaje. Cuando hay humo hay que ir agachado, hay que mantenerse pegado al suelo, ¿de acuerdo? Lo vas a bajar por arriba. ¿Tenemos que subir las escaleras hacia arriba? Sí, hay que subir las escaleras a cuatro patas por el suelo. ¿Sabéis que hay que ir a suelo porque todo el mundo sabe que el humo tiende a ir hacia arriba? Pues venga, tiene que estar arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Hay alguna forma de que pueda recuperar la flecha? Si alguien te sube a hombros, sí. Vale, que alguien me suba ahí a recuperar la flecha, por favor. Venga, agarro a Sarabrina. No, 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 que Sarabrina también es animadora y de esto de que la lancen en volandas, hago sal. Vale. ¡Eres un chavio! Ya tengo la flecha. Por favor, que alguien me haga una flecha. Necesitamos ya todo. Necesitamos tener el merchandising completo. Vale, pues vámonos. Venga. Yo abro la puerta. La planta llena de objetos místicos, mágicos y sobrenaturales. ¡Vámonos, tía! Yo tengo que ir a buscar al jefe. A mí esos objetos, o sea, que le interese... Cuando se derrumbe el edificio por la explosión de Sullivan, recordad que hay objetos arcanos ahí que probablemente causen un apocalipsis más grande que este. Bueno, va, me acerco a una vitrina. No, no, están... Hay que pasar las puertas, ¿no? Para llegar a los objetos. No hemos ni entrado. No, 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 arriba por el jefe. ¿Talís a la escalera? Sí. Vale. Profesor, si es Timothy Rambo, te llaman por ahí. Paso de todo, paso ahora mismo de todo. Estamos dejando objetos mágicos atrás y Mario lo lleva mal. Es como lo del pis de ángel, Mario. El jefe podría estar en peligro urgente. Y quizá ahí dentro hay una varita mágica. Yo tengo... Perdón, perdón. Literalmente hay una varita mágica, lo he escrito y literalmente he escrito varita mágica. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Ahora que me he cargado el ascensor, no van a poder subir. Si cuando rescatemos al jefe, todo está bien. Y el edificio aguanta, bajamos a buscar varitas mágicas. Profesor, se lo prometo. Es como cuando lo llevas a un niño al centro comercial y le dices que si va contigo a hacer la compra, luego pasáis por la lección de los juguetes. Por la juguetería. Es todo mentira. Mis padres lo hacían. Mis padres luego pasaban por la juguetería. Sí, sí. Todos los padres. Los míos hasta me dejaban coger el juguete y luego cuando llegábamos a la caja lo dejaban ahí. ¡No! ¡Hombre, no! Eso no se hable. Eran otros tiempos. No, no, no. Eso no es de otros tiempos. Aquí están traumatizados gente de todas las edades. Pero es capaz de traumatizar a mí. Es que nadie dijo que iban a comprar un juguete. Te dicen que te van a llevar a la juguetería. Pero antes de entrar, vamos a ver, no vamos a comprar. Padres de Fran, si veis esto, dadle un juguete. Compradle un juguete. Todavía me acuerdo del caballero de Zodiaco, mazo chulo, mazo guapo que tenían ahí. Que me dejaron llevarme a la caja. Claro que te dijeron. Dame el teléfono de tus padres, inmediatamente. Tenemos que hablar con tus padres ahora mismo. Se acabó el stream. Tenemos una emergencia. ¿Qué caballero de Zodiaco era? Fran, vamos a buscarlo, vamos a rastrear internet, a encontrarlo y enviártelo. Creo que era el de Leo. Entonces no. Vámonos. No, no, no. No te merecías ese regalo fuera de aquí. A nadie le gusta el de Leo. Vámonos ya de aquí. ¿Dónde esté Aries? Ahí dentro había una armadura de caballero de Zodiaco, pero bueno, vámonos. Leo, no estaba apuntando nada en concreto para nada. Suéis las escaleras, vais más o menos en silencio, vais como elefantes en la cacharrería. A gatas. Y tener el humo que haya. No hay todavía demasiado humo. Sigo yendo a gatas. Vale, pues venga. Yo voy rápido. No tengo prisa por saber dónde está el jefe. Tampoco vamos haciendo todo el ruido del mundo, pero vamos subiendo normal. Vale. La flechita apunta, sigue apuntando para arriba, ¿no? Sí, tal y como vas tú encarando las escaleras, ella va. Total que llegáis a la puerta del número piso. Es una puerta de estas que tienen esa barra para empujar y abrir. Primero hago el mismo movimiento táctico. Cuando vas a echar la mano, cuando vas a empujar la barra, oyes una voz un poco más abajo que dice, ¿yo haría eso? Tira una granada. ¿Tienes una granada? No, no, pero le digo a Solic, tira una granada. No, 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 pero me doy la vuelta a ver quién lo ha dicho. Pero ¿cómo vio abajo? ¿Pero cómo vio abajo? ¿Pero cómo vio en el piso de abajo? Es ridículo porque al final del todo estoy yo a gatas. A unos pocos metros del profesor Sir Timothy Walls, hay tres chicas vestidas como con unos monos grises, ¿vale? Y se están mirando. Van un poco manchadas, ¿vale? Una es... Tiene el pelo muy oscuro, es china. Tiene la cara muy sonriente, redonda, ¿vale? No voy a ir. Está sonriendo un montón. ¿Estás sonriendo? Es la que os ha dicho, yo no haría eso. Detrás de ella hay dos chicas más, ¿vale? Bastante jóvenes las tres. La segunda chica es una chica de pelo rubio, con el pelo muy, 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 muy rizado. Tiene la cara muy seria, ¿vale? Y tiene las manos en los bolsillos y los está moviendo continuamente. Y luego hay una tercera chica con el pelo también muy, muy, muy negro, liso, muy largo. Es bajita y delgadita, ¿vale? Y los ojos muy oscuros y os mira con curiosidad. Están las tres, ya os digo, bastante manchadas, bastante sucias y llevan unos trajes, unas monos grises, como de trabajo. Está sonriendo. En medio del apocalipsis del edificio. Yo digo que o los ángeles de Charlie o hermanas fatídicas. Yo estaba con Spice Girls. Spice Girls no, Spice Girls. Spice Girls son otras. ¿Puedo preguntar por qué no haríais eso? Porque esa es la planta de seguridad y os van a coser a tiros en cuanto abráis la puerta. ¿Alternativas? ¿No entra en la planta de seguridad? Es que dentro está una persona a la que queremos que se venga con nosotros. Malón, oye, es un adrido. ¿De dónde viene? De la chica de la que está hablando. ¿Por qué tienes a mi perro? Scooby salta del bolsillo de la chica. Porque ella como que lo abre para que salga. Son unos monos de trabajo, tienen pedazos de bolsillos como de pantalones de hombre, ¿sabes? Y entonces nada, salta el perro. Si te tira encima, te empieza a lamer la cara. Pone el aliento a queso. ¿No lo habíamos dejado en la oficina? Claro. ¿Sólo en la oficina cuando todo el edificio está destruyéndose? Sus ideas son mierda. No cuidáis muy bien. Sullivan, un momento de... Nos estaban destruyendo cuando lo hemos dejado en la oficina. Eso es verdad. La vez que hayamos dejado en la oficina, porque queramos. Una pregunta. ¿Quiénes sois? Se gira hacia la rubia. No saben ni quiénes somos. Y la rubia hace. La gente. Yo soy Marta. Marta, encantada Marta. Yo soy Sara. Ellas son mis amigas, compañeras de trabajo. Laila, Safiya. Encantada. Yo soy Sara. Somos Ecel. Eso me temía. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Sois la caña! ¡Sois las putas amas! Ok, ok. Punto uno. Punto uno. Soy un fan vuestro desde hace mucho tiempo. Soy muy fan. Ella os ha llamado varias veces en los últimos diez años. Siempre un trabajo impecable. Nunca había tenido el placer. Nadie tiene el placer normalmente. Nos suelen tener bastantes escondidas. Podemos explicar para el chat. ¿Quiénes son, Estel? Estel es el escuadrón táctico holístico especial de limpieza. Que básicamente son los que llamamos cuando nos cargamos al ruso de la perrera. Sí, básicamente son los que se encargan de limpiar las escenas del crimen o los casos que no acaban de salir del todo bien. Y necesitan retirar pruebas, silenciar testigos y hacer como que no ha pasado nada. Yo quiero que me firmen un autógrafo. La otra chica morena, a la que se ha referido como Safiya, se sienta. Lo de cargarse el ascensor ha sido una puta mierda. Porque hemos tenido que subir ocho plantas a pie. Ya, lo siento, pero es que veía que teníamos ya poco futuro en la agencia, mi división y yo, así que he preferido cortar por lo sano y quemar puentes. Los libros estaban abajo. Estaban. ¿Se ha derrumbado mucho el sábado? No lo sabemos, porque por suerte hemos conseguido entrar antes de las bombas. Si no, no hubiéramos podido subir, ¿sabes por qué? Hasta la planta 3 la cosa está chunga. Bueno, eso retrasará los refuerzos. Claro, el problema es que los refuerzos están en la planta de seguridad. Pues me duda, mierda, entonces lo de las granadas, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. Tal cual voy a coger las gafas de Sullivan y las voy a tirar. ¡No! ¡Alfa, un flash! Con el hueco de la escalera. Y me voy a sentar a llorar en un rincón. ¿Veis que dos plantas más abajo? ¿Sabéis el típico plano de las escaleras donde están las barandillas? Así se ve. Las gafas están cayendo y dos plantas más abajo hay un brazo que sale y coge las gafas. Yo me saco de un bolsillo de una camisa, me saco otras gafas distintas. Ok, por ahí está subiendo algo. ¿Aquí dentro estamos seguros de que hay gente? O sea, o es... ¿Están perdiendo los ojos negros chungos también? ¿Ojos negros? No sé, no sé nada de ojos negros. Los guardias de seguridad de la planta 7 estaban poseídos, tenían los ojos negros, no hablaban y... Creemos que toda la agencia nos ha sostido en este momento. Leila se gira hacia Marta y le dice, ¿eso es lo que intentaba decir tu madre? Y Marta se queda pensativa un rato. Hay que hacerle caso a las madres. Sobre todo si saben de movidas de estas. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Malón? Le pregunta a Sully que si le haces mucho caso a su madre. Sully, te preguntan que si le haces mucho caso a tu madre. Técnicamente mi madre es a su cubo a partir de la que me crearon con una carcasa mortal que tiene esta cara. ¿Qué? Ah. Ah, que Sara ha sido discreta respecto a lo que te conté, ¿verdad? Entonces nadie lo sabía. Bueno, es igual. No realmente nadie. ¿Qué? Los tiros ahora, las explicaciones después, ¿os parece? Bueno. ¿Queréis entrar en la novena planta pegando tiros? Las explosiones ya están descartadas. O un plan mejor. O un plan mejor. Yo puedo hacer chess y aparezco a tu lado, pero no puedo hacerlo porque no lo veo. Me vuelvo a Sully y digo, Sully, ¿tú no puedes asomarte por la puerta? Los planos. Tenemos planos. Tenemos planos del edificio. Los planos. Sacar los planos. Mientras sacáis los planos y los ponéis en el suelo, Marta se pone de rodillas a vuestro lado, ¿vale? Para mirarlo con vosotros. Y otra persona sobre las escaleras. De hecho, dos personas más. Es otra chica. Esta es muy alta, corpulenta. Lleva el mismo uniforme gris. ¿Vale? Lleva el pelo en una coleta castaña. Y va medio arrastrando, medio cargando a otra chica que está muy herida. ¿Vale? Tiene todo el cuerpo magullado. También lleva el mismo traje. Es una chica, está pálida, la cara un poco hundida, ¿vale? Y no puede caminar muy bien. Y respira con dificultad. Llegan las dos. Marta dice, Nora, Irene, son nuestras compañeras. Irene, bueno, que no le dio tiempo a salir tan rápido como a las demás cuando vimos la explosión. Joder, Blake, que es lo de la gran agastia. Mira, me acerco a Irene y le intento evaluar a ver qué tipo de herida tiene, cuál puede ser la herida más grave o... ¿Ves que la han tratado ya un poco? Le han hecho unos primeros auxilios. ¿Vale? No está en riesgo de... No, no está en riesgo de morir ahora, pero tiene contusiones por todo el cuerpo. Seguramente tenga algún hueso roto. Podría haber sido peor. La han podido sacar, está viva y se puede recuperar si sale del edificio en algún momento. Aquí estamos todos en el mismo equipo. ¿Por qué no entramos y les explicamos a los de seguridad sin pegar ningún tiro lo que ha pasado? Los planos, los planos. Que están ahí en el suelo los planos. A ver. ¿Qué necesitas? Quiero ver en los planos si puedo ir por la pared y no directamente por la puerta y con mi cosa explorar un poquito donde haya menos posibilidades de encontrarme a toda la gente de seguridad. Vale. Si me pueden ayudar las chicas de Ezel. Empezáis a mirar los planos. Samu, ¿no habrán ya? Perdona, perdona, un momento. ¿Ha llegado la cena? Sí, está la cena ahí. Pero está muy emocionante esto y no... Está muy emocionante. Yo tengo muchísima... Venga, me tendrías que hacer para esto, yo creo que sí, una tirada sobre... Estudiar una situación chunga que el morón, ¿cómo se llama? Vale, leer una situación mala. Sí, correcto. ¿Qué se hace? Un astuto, ¿verdad? Sí. Sharp. Sí. Guau, mi especialidad. Cuatro. Cuatro en total. Sí. Pero me llevo dos puntos de experiencia. No gastes la suerte que la tienes ahí toda acumulada para... Es que no la he estado guardando mucho. Voy a usar un punto de suerte. Vale. Con un punto de suerte puedes preguntarme lo que quieras sobre esta situación, sobre el plano. Lo que tú ves es lo siguiente. Presión social, siempre funciona. Siempre funciona. Lo que tú ves es lo siguiente. Esta es la única entrada de las escaleras. ¿Vale? El ascensor está cerca, pero ahora mismo está inutilizado. Hay varias oficinas, lo más cercano a las escaleras. ¿Vale? Y luego hay un muro bastante grueso. Y al otro lado hay otras oficinas como más pequeñitas. Están colocadas como en pasillos, ¿vale? Como si hubiera un pasillo y un montón de oficinitas pequeñas. Estás mirando eso y claramente te das cuenta de que no son oficinas, son celdas. ¿Vale? ¿Vale? Y luego hay un par de zonas más que parecen como pequeños armarios de material a los lados. ¿Crees que seguramente si pudieras atravesar las paredes por dentro de estos armarios y no hubiera nadie en ese momento dentro, podrías llegar al otro lado donde están las celdas? Vale, pero mi pregunta es, ¿hay otra escalera? ¿Veo otra escalera, otra forma de subir? Al otro lado del edificio hay una escalera de incendios de las que van por el exterior. Porque el otro lado es donde va, donde da el callejón. ¿Dónde está? Vale. Mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de que pasasen los demás, no yo? Claramente por la escalera de incendios. O... No, de que cruzasen la sala de seguridad. De que cruzasen la sala de seguridad. Bajar a la séptima planta, cruzar y subir por la escalera de incendios hasta otra vez la... Perdona, la octava, hasta la novena. Vale. Para que ellos puedan pasar, es una zona donde no hay muchos sitios donde esconderse. Vale. O alguien tendría que llamar la atención de todos los guardias, que no sabes cuántos son. Pero yo le iba a preguntar a las chicas, ¿sabéis cuántas guardias hay en seguridad y con el plano? Que no señalaran dónde estaban ubicados, si ellas lo saben. Respondo primero eso y luego te respondo lo tuyo, ¿vale? ¿Crees que si consiguieras atraer a los guardias, ellos podrían subir? Sí. O al revés. Si consiguieras encerrar a los guardias en la zona de celdas, podríais subir a esta planta y entrar sin problema. Lo que no sabéis es si Olivio está encerrado o no en una de esas celdas. Vale, pero la escalera da acceso de todas formas. Y la flechita de Sara sigue marcando hacia arriba. Sí. A pesar de que estamos en la zona de la planta. Sí. Ok, y Peña... ¿Estáis en la octava, novena? Están en la novena. La novena. Nuevo plan. ¿Quién de aquí puede autoregenerarse? Vale, yo soy el cebo. Tenéis que bajar y cruzar la planta, la octava, hasta la escalera de incendios. Yo entretengo los guardias y vosotros sabéis a Olivio. Eso me parece un plan de mierda porque yo no pienso bajar otras dos plantas después de haber subido. Pero tú cuentas que... Pero a ver, que yo... Si Dios quisiera que el ser humano subiera y bajara tantas escaleras, me habría dado mejores piernas. Tengo las rodillas de esa mierda. Es un perro artrósico que ha llegado hasta la novena planta. No te quejes más. Oye, me van andando. O sea, me van en el bolsillo. Pues súbete al perro. Yo qué sé, no sé qué decirte. Pero hay que salvar al jefe. Vale, pues yo voy vestido de señor de seguridad. Hostia puta, malón, te van a matar, malón. Malón, que yo puedo atravesar paredes y puedo regenerar mis piernas libres. Mira, me doy la vuelta y los latigazos que tengo en la espalda del ataque del bicho que me ha atacado voy a hacer así. Y los voy a curar. Vale. Tengo que hacer mi tirada. Blake, mientras él hace la tirada, ¿fallas? Siete y dos, nueve. Cubro uno de daño y estabilizo. Vale. Blake, mientras tú les has preguntado a las chicas de Ezel cuánta gente hay. Y te dicen que no lo tienen claro porque cuando comenzaron a saltar las luces y sonó la alarma silenciosa. Hubo movimiento de agentes de seguridad arriba ahí abajo. ¿Vale? Como mínimo, ¿sabes que hay unos 25 agentes de seguridad en todo el edificio? ¿No sabes cuántos hay aquí arriba? Ellas te dicen que han visto seguro a tres. ¿Vale? Y nosotros hemos pulido a dos. Solo son veinte. Lo que te dicen también es que lo más probable es que Smith está ahí arriba. Sí, mi colega Smith. ¿Smith? Smith es el jefe de seguridad. Es otro Smith. Es el que tenía que avisar yo. Vale. Miro a Sullivan y le digo... Es un apellido común. Ya, ya. Sí, sí. Pero a mí me retumba. No, no, no. No, 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 no. Me dijo a Sullivan, me llamó. No, ¿seguro estabas bien? Sí. Es que no quiero dejarte solo aquí. La escalera de incendios está frente a todas las ventanas de todas las plantas. Si las cruzáis mientras no hay una distracción, os van a ver y os van a machacar. La escalera solo llega a... A ver, es una maniobra de cebo toda que la conozco perfectamente. Quiero saber si vas a estar bien y si nos podemos... Si me puedo ir tranquila. Es que en... A unas malas... Yo me quedo mal. A una... No, pero si se tiene que quedar bien, me quedo yo. Perdón. Se me ha olvidado recordaros una cosa, que se me ha olvidado una cosa importante. Alrededor de esta última planta hay a tipo de cornisa un pequeño balconcito, ¿vale? Sí. En principio las escaleras de incendios de la parte de atrás van a dar a este balconcito. Y suponéis que desde esta planta se puede acceder también. Desde alguno de los despachos, oficinas o... A ver, a ver, yo puedo traerles a un rincón de... Les marco en el mapa el lugar en el que la sala principal se hace esquina con la de celdas, ¿vale? En el lado más alejado de la puerta de las celdas. Les puedo traer hasta aquí. Y cuando estén todos aquí, cruzo y me meto en una celda. Entonces tienen que dar toda la vuelta y cruzar toda la puerta y volver a la celda. Y entonces cuando estén viniendo hacia mi celda, cruzo otra vez la pared y me vuelvo a salir. Tú, Malón, en cuanto te descubran te van a acribillar. No lo sabes. Eso tú no lo sabes. No lo sé, es verdad. Malón se viene conmigo. Malón se viene conmigo. A una distancia prudencial o hacemos un plan táctico. Pero Malón, tú no puedes colarte por la pared y aparecer por un lado y luego desaparecer. Vas a abrir la puerta mientras... Su rival está por otro lado. Claro, entra Sully, yo abro la... O Sully abre la puerta desde el otro lado, desde dentro. Porque me imagino que la puerta se abrirá desde dentro. No, la puerta se abre desde aquí. Y no es mucho la chica, es que no lo hagamos. Pues nada, pues entramos. Entra, entra. Entra. Vale. Malón, entráis. Entras tú delante como escudo humano y yo detrás. Justo en cambio, no humano. Justo como escudo humano. Malón me cubre. El resto, bajad y a la escalera de incendios y subid. Y a ver si veis al jefe, yo qué sé. La bruja tiene una flechita. O sea, ¿tú te vas a encargar de mirar en esta planta? Sí, el jefe está en la celda. Estamos dando, por supuesto, la flecha está llegando para arriba. La flechita de la niña está llegando para arriba. Pero si el jefe está en la celda, yo lo veo. ¿No has comido una niña? ¿Está comiendo comida china ahora mismo? Está comiendo el bocata. Está comiendo el bocata de malón. Olivia, tú estás en la sala de la oscuridad y sientes como una punzada en tu corazón. Y piensas, mi bocata. Yo sé que por lo menos no me rompan la dirección que si queda algo de bocata me lo puedan devolver. Por favor. ¿Has tomado ya una decisión? Pues está rico el chopet este. Chopet del bueno. Vamos a bajar hasta la octava. ¿No sería mejor la séptima? Como realmente te dijo antes Leticia, que era mejor la séptima. No, no, me he equivocado. Ese ha sido un error mío porque estaba calculando mal las plantas. Ah, vale, vale, vale. En realidad es igual que vayáis a la octava. Sí, pero por la octava va a pasar. Por el museo de todas las cosas arcanas iba a conseguir. Va a ser duro sacar. Por la séptima es por el spa. Spa o armas mágicas. Spa o armas mágicas. Ahora mismo el spa. O sea, te relajas y bien, ¿no? Pero ahora mismo el agua tiene que estar caliente de la explosión. Tampoco es que hay en la octava, pero bueno. Tampoco sabemos que hay en la octava. Aparte de cosas mágicas. Puede haber cosas no tan mágicas. ¿O alguien con armas mágicas? Yo prefiero pasar por territorio conocido y desalojado, pero bueno. ¿Malón se queda aquí? Sí, que yo le cubro. Callar. Intuyo que un par de plantas por encima de nosotros, Olivia, está en un momento dramático. Callar. No, la verdad es que no he tomado ninguna decisión. Las dos alternativas me parecen horribles. La última vez que estuvimos aquí salimos con una cosa negra que todo el mundo le llama cosa negra. ¿Y eso? ¿La palabra? La palabra, sí. ¿No salió de aquí? ¿Crees que salió de aquí? No tengo ni la más remota idea. ¿Dónde estaba esa palabra, Olivia? Con malón. ¿Ese malón del que hablas? ¿Puso un pie en nuestros dominios alguna vez? Pues igual, ¿no? Qué interesante, ¿es verdad? Creo que estás confundido. Joven P. Bueno, si quieres lo podemos hablar otro día. No tienes mucho tiempo. Para venir hasta aquí, ¿cómo se hace? Es decir, he venido porque yo he querido, ¿has dicho? De auto-voluntad la que te ha traído aquí. Ha sido tu autopreservación la que ha llamado a nuestra puerta. Parece que cuando dejas que tu instinto tome el control, lo que realmente ansías es esto, Olivia. Igual hace un tiempo, sí. Ahora no. Pero es que tampoco quiero leer la carta. Qué problemón. ¿Me puedes dar un poquito más de tiempo para pensarlo? Tienes todo el tiempo del mundo, pero tu cuerpo sigue estando en el reino material. Pero si os dijese que sí, volvería al cuerpo material. Con nuestros dones. Déjame pensarlo un poquito más. Es que esto no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Acuérdate si quieres que tienes la opción de manipular. No, no, no quiero. Está intentando ganar tiempo, como sea, intentando pensar alguna solución, a ver si se le ocurre entre medias, que no se le ha ocurrido por ahora. ¿Quieres entonces que te deje pensar un rato más? Sí, por favor. De acuerdo. Ay, es que lo estoy visualizando como Olivia jugando al ajedrez contra la muerte. Va a coger una fiesta. No, 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 no. No, 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 no. A la oca. En plan. De oca en oca sí, pero ¿de qué oca? ¿Qué oca? Hablemos de las ocas. Me toca realmente. Es realmente el turno algo válido para expresar nuestro jefe. Este es nuestro líder. Vale. Tomando decisiones para vosotros que para... El resto vais a Malone y Sully van a entrar en la planta nueve. Muchas gracias, Mariano Pato, por el sub. El resto vais a bajar y vais a ir a la planta octava, vais a cruzar el museo y vais a subir por la escala de incendios. Sí, es el plan táctico. ¿Tenemos otra cosa de comunicarnos? ¿Tenéis? ¿El móvil quiere...? No, tenemos los móviles. Refrir más a cosa táctica de oído. Os lo habrían quitado todo en las celdas. Sí, claro. Tenemos un montón de armas, es verdad. Pero no tenemos manera de... La chica fuerte y de esto de Ezel, os mira y os dice, ¿puedo ir con vosotros? ¿Con cuáles? Con los que vais a entrar ahí. Joder, nomás. ¿De verdad me hacéis cargar como una peña? Venga, vale. ¿Veis que se quita el mono? Y abajo tiene un traje de guardia de seguridad, el de la agencia. Eso es conveniente. Alguien tendrá que encargarse de ir en él. Podéis dejar a Irene en el museo, chicos. Preferiría que no, preferiría que no. El edificio está en llamas y está derrumbándose y me gustaría salir. Igual podéis sacarla por la escalera de incendio hacia abajo, a la que vamos nosotros hacia arriba. ¿Salís de aquí? Claro, bajar con nosotros y bajáis por la escalera de incendio. Mientras mis compañeros suben, vosotros podéis bajar y todo eso es algo. ¿No se os ha perdido nadie ahí arriba? No pasa nada. Has subido ocho plantas cargando con la muchacha herida. Sí, pero la fuerte se queda ahí. Sí, pero también abajo hay una explosión. Han subido porque la otra opción era inmolarse en una bola de fuego incandescente. Exacto, no les gusta. Pero yo puedo cargar con ella, ¿no? Yo puedo llevar a Irene. Marta suspira como cansada. En realidad ha subido para hacerle un favor a mi madre. Porque por algún motivo le caéis bien. ¿Quién es tu madre? ¿A alguien le caemos bien? ¿Le caemos bien a alguien? Esto es importante. ¿Tu madre es Keta? No. No, mi madre no es Keta. A ver. Se recoge el pelo en una coleta, ¿vale? Le quita la cinta del pelo a Sir Timothy Wall. Se la deja en el pelo. Lo de siempre, ¿no? Arroz, tres delicias. ¿Me estás diciendo que eres hija de la única otra persona china que conocemos en toda ciudad? No, de la única otra persona. No, había parido. No, pero esto es... Voy a mirar con orgullo hacia mi grupo como... ¿Y esto es lo que pasa cuando dejas que el capitalismo funcione? Vamos tirando. Sí. Creo que estás insinuando que mi madre y yo somos personas sin estudios y que gracias a que ella ha podido trabajar en el restaurante chino yo he podido ascender en la vida y ahora tengo un puesto mejor. ¿Tú te crees que una persona cualquiera podría abrir un restaurante chino en frente de una agencia que lucha contra lo sobrenatural? Está lleno de prejuicios, profesor. En realidad yo me refería más bien a que íbamos a tener que pagar durante varios años el menú a diario, pero supongo que también aplica esto. No, pero... Discúlpale, es que es británico. Lo siento mucho, nací allí. Sí. Es un inmigrante a país como vosotros. No cree en las especies. Especias. En las especies todavía. Depende, hay unas cuantas que hemos extinguido últimamente que ya no creo en ellas. No hemos confirmado en cuántas especies cree, pero en las especies... ¿Recordáis de cuando el oso blanco existía? No. No, el tiempo acaba caído también, pero... ¿Supongo? Tengo que asegurarme de que Olivia vuelva con vosotros. Si alguno quiere ir a Safiya y a Laila alguna, ¿querría llevarse a Irene abajo? Irene dice, no, 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 de verdad, de verdad, estaré bien. Podemos quedarnos esperando aquí, a que bajéis. Yo me quedo, puede quedarse también alguien más aquí abajo. El profesor no sé si va a ser muy útil subiendo a la planta de arriba. Hay mucha gente con pistolas. Eso es cierto, y solo tengo dos super shockers de agua bendita y unos palillos chinos que hacen la forma de la cruz. Porque no ha cogido armas. Es un armario increíble de armas. Pero a ver, que no me salen las cuentas. Si la fuerte se queda con Malón y con Sullivan... Perdón, Malón, me he equivocado. Las otras dos se pueden quedar allí con la herida. Están haciendo que se quiere quedar alguien más con ellas. ¿Alguien más para quedarse con ellas? No, soy parte de la unidad. ¿Pero qué necesitáis? ¿Quedaros aquí? A lo mejor quedarse en la planta un poquito más abajo, que no se queden en la escalera pegadas a la puerta. Creo que Cris ha escrito que se quede a ella. No, Cris, a ver. En el chat de Twitch. Que dice que ella baja con la herida. Pero si yo he dicho que yo cargaba con la herida. Estamos divaciendo si la herida va... Pero tú vas para arriba. Y la herida no va para arriba. Pero no era dejarla en la octava planta en el museo. No, no es bajarla. Es qué hacer con ella una vez empiece el plan. Vale, vale, vale. Ella está proponiendo quedarse aquí en la novena. Sí. Nosotros estamos proponiendo que cruce la octava y baje por la escala de incendio. Preferiblemente alguien de su unión. Pero yo no estoy de acuerdo en que es a la brina. Es que el equipo tenemos que... Ya demasiado acá vamos a dejar dos miembros aquí para perder otro miembro más. Porque las otras dos no pueden bajarla por la escalera. De incendio, me refiero. Sí, si se lo propones... Si se lo propones, están de acuerdo en llevársela. Creo que lo importante es sacarla de peligro. Yo la puedo llevar en brazos hasta la escalera de incendio para que vosotras solo tengáis que ayudarla a bajar. Y si Cris no puede ser jugando porque se encuentra mal, pues le hacemos un Jägger y eso. Es que he cenado muy rápido y mucho y entonces necesito moverme un poco. No, no te preocupes. Que salga por donde entrado. Equipo 1, bajáis a la planta octava. El profesor, dime. Una cosa a la que se va todo el mundo, me voy a quedar el último. Y tal cual esto, me voy a girar hacia Sullivan y voy a decir... Sullivan, no te mueras. Le voy a dar un beso y me voy a bajar por las escaleras. Tal cual. A paso decidido. Vale, mira. Si esto fuera una serie, el profesor acababa de firmar su sentencia de muerte. Me acaba de matar el cabrón. ¿Veis que Nora hace...? Todo va bien. Dios, me he perdido 20 euros. He perdido 20 euros. Vale, ¿todos listos? Malón. Estoy listo. Señora Docha. Yo cargo a la chica herida y voy bajando. Tenéis 5 minutos para pasar por el museo y coger lo que os guste. ¿Vale? Voy a contar hasta 300 y atacamos. ¿De acuerdo? Y si no son hostiles, ¿también les atacamos? Yo voy a entrar pegando tiros malón. Tú haz lo que quieras. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Yo me infiltro en las celdas. Tú haces lo tuyo y si lo tuyo sale mal, ya yo salgo pegando tiros. Vale, yo entro y pregunto si son chungos o no. Venga, va. Vale. Si necesitas que pegue tiros, grita... ¡Suli, pega tiros! Esa es nuestra señal secretaria. Vale, os esperamos arriba. Hola, web. Suli, entras atravesando las paredes. Sí, me quiero colar en la prisión. Correcto. ¿Ira hacia la izquierda, entiendo? Sí. ¿Yo con quién me quedo al final? Te vienes con el museo. Te vienes para el museo. Te vienes para el museo. Ahora al jefe. Vale, pues te metes y las celdas están todas vacías. ¿Vale? Vas con mucho cuidado porque en el exterior ves que oyes guardias. No has asomado la cabeza, imagino. No, no, no. Primero quiero tener una idea, sobre todo, de si la puerta a la zona de las celdas está del lado que entran ellos, mis compañeros, o de lo opuesto, o hay varias. Vale. Es como si la planta fuera rectangular. Las escaleras están en una punta. Un tercio serían las oficinas de seguridad. Sí. Entonces hay una puerta de rejas. Se abre, evidentemente, desde la zona de oficinas. Y los otros dos tercios son las celdas. Vale, pero las celdas están del lado de las escaleras. De las escaleras de incendios. Vale. Había entendido que eran como una banda de la sala. No. Son dos tercios de la sala hacia el fondo. Exacto. Entonces he tenido que moverme por entre las oficinas más... Sí, sobre todo, te he dicho que a los lados lo que sí que había era como una especie de armarios o de... Sí, correcto. Vale. Básicamente es la armería. Estás pasando por medio de un montón de armas. Da igual, voy petadísimo. Y te metes... Las celdas están vacías. Das una vuelta con mucho cuidado por todas las celdas y te parecen todas vacías. ¿Son de barrotes? No, son de puertas cerradas con pequeñas ventanitas. Súper bien. Puertas metálicas. Vale. Pues espero a que haya una señal o no. Me pego a la puerta que da de las oficinas a las celdas. Vale. Y espero una señal. De Dios. Vale. Malón. Entramos. O sea, voy con la muchacha esta, ¿no? Que también va de traje y vamos súper atalado. A ver, sincronizar y darles tiempo a estos a pasar por el museo. Revisar el museo. Ver si quieren coger algo y subirlas... Las... Por si quieres cambiar de escena. Vale. Vamos a hacer que Malone y esa chica esperan un poco. ¿Vale? Y esperáis lo que creáis conveniente y entráis. ¿Es así? ¿Ves que Nora saca un manojo de llaves? ¿Vale? Y uno de ellos es la puerta de... Bueno, es una puerta de estas de... O sea, que no tiene llaves. Es una tontería. Empuja. Finge bastante bien que pertenece y entra. Y tú, imagino que vas detrás. Sí, claro. Yo también fijo bastante bien que pertenezco y entro. Pero con un perro en el bolsillo. Total, ya lo he hecho antes. Correcto. Dentro, veis a cinco guardias. Vale. Ahí, en cuanto entráis, primero se tensan un poco. ¿Vale? Y de hecho se apuntan con las armas. Pero cuando os ven con los uniformes se relajan. Cuatro de ellos parecen guardias más o menos normales. Grandotes, fuertes y tal. Pero hay uno que destaca entre todos. ¿Vale? Es un tío bastante alto, bastante fuerte. Y evidentemente en su identificación pone Smith. ¿Qué pasa? ¿Que habéis hecho ya la revisión de los pisos inferiores? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos oído explosiones y... La séptima planta, jefe. ¿Qué le ha pasado a la séptima planta? Tenemos un caso de posesión. Y tenemos una criatura que se alimenta de oscuridad. Bueno, eso no es problema. Hemos perdido a dos hombres. Y al parecer las celdas estaban vacías. ¿Y dónde están? ¿No los habéis encontrado? Hemos revisado las plantas inferiores hasta que hemos llegado a la explosión. Y hemos subido a informar. ¿Cómo ha ocurrido la explosión? No estoy consiguiendo que nadie me responda. Están todas las comunicaciones. Hay interferencias ahí. Y vamos por la cuarta planta cuando ha sucedido la explosión. Hemos oído un temblor. Bueno, examinando el incendio y los cascotes, quizá se haya originado en la primera planta, en la entrada. Pero no sabemos ni quién ni cómo. Quizá hayan huido y hayan hecho explotar la planta para cubrir sus huellas. Uno de los guardias es que cierra un momento los ojos y dice, no, no, no han huido. Tienen que estar por aquí todavía. ¿Seguimos buscando entonces? Por vosotros que nosotros, sí. No sé, jefe. Hemos perdido ya a dos hombres ahí abajo. Y yo solo no me atrevo a volver a bajar. Quiero decir, necesitamos refuerzos. Si esto lo han hecho los detenidos, está claro que necesitamos más gente. ¿Eres nuevo? Sí. No se acuerda, jefe. Tuvimos la entrevista hace tres semanas. Hace una tirada. ¿Tú tenías alguna movida de...? No, la tuya era para hacerte el loco, ¿verdad? Tengo para hacerme el loco y tengo para manipular utilizando weird en vez de... Manipula como tú quieras. ¿Ves que la otra chica no ha estado en silencio? Te ha dejado a ti hablar, está callada, está como una pose como muy... Si muere alguien, que muera solo uno. ¿De dónde estoy veo la ventana que da a la escalera de incendios? ¿Ves que...? Sí. ¿Ves que hay una pequeña puerta como de balcón? Que da... A ver, ¿desde dónde estás? No. Pero la has podido ver, porque tú estás lo más cerca posible de la puerta que da al otro lado. Claro, yo quiero estar disponible para mal aún. La has visto al pasar, ¿vale? De hecho, si quieres, incluso te podría dejar que lo hubieras dejado abierto. No. Vale. Pérdido. Vale, es astuto. Vale, era usar astuto en vez de encantador. Correcto. He sacado un 6 y 3, 9. Vale. ¡Oh, viene humo! La humo camp. Comienza la humo camp. El incendio que ya ha llegado hasta aquí arriba y ya viene el humo. Bravo. No recuerdo la entrevista, pero... Ha sido unos días muy raros, es posible que sea a mi cabeza. En cualquier caso, me parece que ha sido una muy buena idea eso que habéis dicho de continuar buscando. Os voy a acompañar. Vamos a ir todos juntos a ver si encontramos a... A la gente que estaba en las celdas de departamento, tontos, o no sé cómo se llamaban. Estaba en... Sí. Sí. ¿Vale? Sí. Estaba en la hoja de registro, sí. No me lo estoy inventando yo. Vamos planta por planta, o...? Me parece bien. Vamos a hacer una limpieza exhaustiva de todas las plantas. Sí. Vosotros, quedaros aquí y vigilar que no se va a nadie. La séptima y la octava ya las hemos revisado, pero podemos volver a pasar. Nunca está de más volver a pasar. En el spa, ya sabes que como no hay cámaras... ¿Que no hay qué? Que yo sepa, en el spa no hay cámaras. Muy bien, así me gusta. Veo que te han entrenado bien. Niégalo todo. Entrá y se... Básicamente lo que hace se va con vosotros. ¿Vale? Se va... ¿Se va solo él o...? Te está diciendo que tú, Nora y él vais a bajar a hacer una revisión de las plantas inferiores. ¡Smith! Le sigo. Le sigo a... Sigo a Smith. ¿Hemos visto cuánta gente hay en la planta? Ahora mismo quedan cuatro guardias. Vale, pero eso no lo saben. Solo lo sabemos Nora y yo. Exacto. Vale, ¿en qué orden bajamos las escaleras? Espérate, porque el otro grupo... Bajáis a la planta octava. Entiendo que entráis en el museo. Blake está cargando con Irene. ¿Verdad? Sí. Y el resto, pues va a ser en orden un poco... ¿Alguien va adelante? Yo supongo que voy el último porque me he despedido de Sully. Vale. Pues Sara, no sé si tú estás muy emocionada porque vas a entrar en la... ¿No? Vale. Pues nada, entonces abren las chicas. Tengo curiosidad. Saca el manejo de llave, se abren la puerta. ¿Sabes? Ah, es un tesoro. Pero a ver, el edificio está apetado de seguridad, está derrumbándose. O sea, tampoco es que me muera de ganas de pasar aquí la tarde. ¡Ay, qué bonito todo es! Sara, ¿te ha hablado del Necronomicon que guardan aquí dentro? Ay, es que he visto tantos pichicos. Ya, pero este es el de verdad. ¿Sabéis la sala? ¿Cómo es opinión? ¿Sabéis las típicas luces de teatro que cuando empiezas a caminar se encienden a lo largo de...? Es lo que ocurre. No hay mucha luz, ¿vale? Y a medida que vais acercándoos, se van encendiendo estas luces al ensuelo y lo que vendría siendo luces de las vitrinas que enfocan a los diversos objetos que hay. Guardado. Vale. Vale. ¿Os sabéis que os dirigís hacia el otro lado de la sala enorme y larga que hay? ¿Dónde está la salida de incendios? En vuestras manos está... Quedaros más o menos. Yo miro las de la derecha y tú las de la izquierda y nos contamos a ver si vemos algo interesante. ¿Interesante? Sí, sí. De interés académico, por supuesto, siempre. Estoy de broma, Sara. Quiero algo que destruya las cabezas de la gente que está ahí arriba. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a ir mirando vitrinas. Yo los me giro, los veo que están mirando y sigo hacia adelante porque voy enfocada en llevar a la chica herida a la escalera de incendios para ponerla a salvo lo antes posible. Pero intento no perderles ojos para que no se me queden muy atrás tampoco ellos. También me interesa mirar a ver si veo algo relacionado con mi familia o con mis padres. Vale. Las cosas que veis, ¿vale? Así más o menos un poco por donde entraba. Hay una vitrina enorme cuyo interior hay dos urnas gemelas, ¿vale? Idénticas y están separadas por una placa de lo que parece titanio. Vale, eso no hay que juntarlo. Siguiente. Hay una varita mágica que brilla un bollón. Hay una lanza que parece gotear sangre. Hay unas figuritas de barro muy esquemáticas con una carita muy sonriente. Hay una serie, hay varias. Y a medida que vais avanzando la carita sonriente ya no es tan sonriente. Y va cambiando poco a poco de las lágrimas hasta una expresión de terror puro y absoluto. Uy, esa es mala, esa es mala. Hay una corona de flores, ¿vale? Que incluso estando dentro de la vitrina son preciosas, tienen unos colores vibrantes y están jugosas y enormes. Pero incluso estando dentro de la vitrina os llega el olor a podrido. Oh. De su interior. Es bueno para eludir, ¿no? Hay un montón de joyas, de tiaras, de colgantes, de anillos, hay libros, hay un látigo hecho de metal, hay una mano de la gloria, hay un telescopio. ¿Ha dicho hay un látigo hecho de metal? ¿Y ha querido pasar rápidamente por ello como si nada? Hay un tangram que se mueve solo. Se van colocando las piezas. ¿Se resuelve solo el tangram? Se va cambiando. Estoy ingresa y la lanza de sangre, pero... Y hay una capucha negra en un maniquí. Como... Háblame de esa capucha. Esa capucha negra me llama la atención instantáneamente, inmediatamente. Es una capucha negra. Con capita, me imagino. Larga, como hasta los pies. Ah, es una capa con capucha. Perdona, una capa con capucha, sí. Ya. Entiendo. ¿Y hay alguna información sobre eso? Literalmente, en la nota pone capa con capucha negra. Descriptivo. Descriptivo. Vale. Y sabemos si esto, si nos cargamos las vitrinas, ¿pasa algo o...? ¿Qué va a pasar? Que suene la alarma. Que suene la alarma. Vale. ¿La alarma y sonora? Vale. Voy a coger un extintor, porque debe haber extintores cada cinco metros. Porque en ciudad es así. Y voy a romper la vitrina y voy a pillar la capa. Vale. Ocurren muchas cosas a la vez, ¿vale? Eso es lo bueno. Primero de todo. Esa frase nunca es buena. Malón. Estáis a punto de salir con Smith y con Nora hacia vuestra visita por las plantas de abajo y empieza a sonar una alarma. ¿Vale? Smith os mire y dice, ¡el museo! ¡Rápido! Y saca un arma y empieza a bajar por las escaleras. Empieza a bajar por las escaleras. En cuanto pone el pie en la primera escalera, le meto una patada que lo va jorrando por las escaleras. ¿Con la puerta abierta detrás o con la puerta abierta detrás? Si es una puerta de esas dobles que se abren así empujando, se cierran automáticamente. Vale. Sí, pero se abren desde el otro lado. Se abren desde vuestro lado, sí. Vale. Tírame, tírame patear culos. Tírame. Literal. Patear culos, a ver qué pasa. Yo se los digo que si no digo que se las digo, me voy a enfadar. No, no, no te preocupes. Tenemos al profesor Sir Timothy Jones en su nueva aventura. Esto va a ser así. Voy a heroean tanto. A ver, a ver, a ver. ¿Patear culos con qué es? ¿Con duro? Sí. Sí. Menos mal, tengo un cero ahí y tengo dos cuatros en los dados. Tengo un ocho. Vale. O sea, que me ha salido... Le pegas un empujón, ¿vale? Le tiras por las escaleras. Pero Smith es un tío duro. Smith es un tío preparado. Smith, en cuanto nota el golpe, no puede mantener el equilibrio, pero se da la vuelta y te coge la pierna. Te arrastra con él. Caes los dos rodando por las escaleras. Mientras estamos cayendo por las escaleras, le puedo clavar el machete. Digamos que vale, que le clavas el machete. ¿Vale? Estás sufriendo daño tú también por eso. ¿Vale? Ponte uno de daño. Bueno, no quiero clavar el machete si se queda inconsciente. No, no se queda inconsciente, no. Entonces, sí, tal cual. Te clavas el machete. ¿El machete qué daño hace? No lo sé. Lo tenía que ver, ¿verdad? Te lo dice en el propio... Es que el machete lo cogí... Lo cogí del... Vale, espera. Pues espera, busco... Tengo una navaja que hace... Aquí, cuchillo grande. Uno de daño. Vale, digamos que este, como estaba en la zona super chachi del profesor, hace dos. Vale. Vale. Mientras tanto... Rompéis con un extintor en la vitrina, ¿vale? Las chicas de Ezel que van delante se giran. ¿Qué hacéis? Y Blake, tú notas como Irene, que iba agarrada a tus hombros, lo llevabas a caballito, ¿vale? Estaba sujetándose en ti. Empieza como a sujetarse más fuerte y notas que te está intentando asfixiar. Vale. Me pongo las manos para intentar, para evitar que me asfixie. Para evitar, ¿no? Por instinto, directamente... Sí, sí, sí. Pongo las manos aquí. Le digo, ¿te encuentras bien? ¿Qué? 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 No, claro. A la chiquilla y en toda muscula. Cuando te giras para mirar... ¿Vale? ¿Ves que su pelo, que hasta ahora había sido un castaño pelirrojillo, es como muy oscuro y muy corto y muy liso. ¿Tú no lo has visto antes? Claro que sí, claro que sí. Te está asfixiando. Te está... Ya me estoy dando cuenta. Vale. Y intento soltarme de ella tirándola hacia adelante con una llave... de las artes marciales, que yo domino varias. Entonces, a la vez que hago fuerza... Varias. ...por encima de mí. Ya que estás contra la literina. Contra lo que sea que no sea mi cuello. Básicamente. Vale. Me quedo pensando en una sala grande. Puedo tirar hacia... No, hacia donde están ellos. Puedo apuntar un poquito a lo mejor hacia otro lado. Vaya, que tampoco vaya a darle al profesor con la... Pues tira... Con lo flipado. Vaya con su vitrina. La ha roto ella. Yo no he roto la vitrina todavía. Tira... Tira duros. Sí. Yo es que pensaba que no iban a sonar más alarmas. ¿Por qué pensarías eso de una vitrina de objetos arcanos? ¿Por qué? ¿Vosotros habéis dicho que va a pasar? ¿Que van a sonar más alarmas? ¿Y eso ha pasado? Sí. Verdad. Vale. ¿De perspectiva? Ok. Con un 7, ese es un éxito parcial. Te la consigues sacar de encima, ¿vale? Pero no antes de que ella te haya clavado un puñal. Te lo estaba intentando clavar. Te estaba dejando de dejar inconsciente y cuando he visto que le estaba costando, porque eres una tía fuerte y grande, te estaba intentando apuñalar por la espalda, ¿vale? Entonces, como tú te la has conseguido quitar de encima, no te la ha conseguido clavar en un sitio vital, pero te ha hecho dos de daño. Vale. Ella cae al suelo y escupe sangre, ¿vale? Cuando, al golpear contra el suelo, intenta ponerse de pie otra vez y realmente ves que está muy mal herida. Es una, o sea, está hecha mierda. Está... Como si hubiese caído. Como si hubiera caído nueve o diez plantas. Igual. Igual. Pero la miro a los ojos a ver si tiene lo mismo que tenían los guardias de seguridad. Yo, como no sé lo que ha pasado ahí arriba, intento buscar si se parecen algo a los otros que hemos visto antes. Revientala. He intentado matar, tía. O sea, ya, bueno, vamos a ver, estoy haciendo una inspección de... Tú estás muy tranquila. A ver, tú estás bien. Sí, no, vale. Olivio. La voz en tu cabeza te dice... Las cosas están yendo más deprisa de lo que pensábamos, Olivio. Tienes que decidir ya. Es que no tengo ninguna garantía. No tengo ningún... Necesito un papel, un contrato, un algo en lo que pueda leerlo con tranquilidad y firmarlo. No puedo firmar las cosas. Nos estamos mintiendo, Olivio. Si pones a prueba nuestra paciencia... Descubrirás de qué somos capaces. ¿Pero no era en todo bondad esta gente? No. No, de eso no lo han dicho en ningún momento. Solo han dicho orden. Orden. Eso es verdad. Y paz y tranquilidad y calma. Bueno... Sintiéndolo muchísimo... Sintiéndolo muchísimo con las condiciones que me estáis poniendo, tengo que rechazar la oferta. Qué pena. Lo habéis vendido muy bien. Todo hay que decirlo. Te pegan como una patada en el pecho. ¿Vale? Y... Es como si cayeras cientos de metros de altura. Y te despiertas otra vez en tu cuerpo, en el suelo de la sala redonda. De cristales rojos. Con Román Bosque encima tuyo. Con la hoja de papel en tu cara. ¡Qué lejos! ¿Puedo pegarle una patada en...? Vale, te vas a cambiar. Nada, no digo nada. Espérate. ¿Alguien más en el museo va a hacer algo? ¿Dónde está ese látigo de metal? ¿Queda cerca? ¿Queda apañable? Tengo que volver un poco atrás. No hay problema. Yo he visto una cosa mazo guapa. Vale. Y no cojo la corona de flores porque me sabe mal. No, huele, huele mal. A ver, no la has probado. A ver, todavía no le he probado. Pues nada, aprovechas y coges el látigo sin problema. Suli, tú estás haciendo jaleo también. Yo quería saber si oigo la alarma y todo eso. ¿Y doy por sentado que es la alarma del museo? No sé si darías por sentado que es la alarma del museo. Pero está claro que... Alguna movida... Sí. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la que estoy? ¿Tendría que abrir la puerta para echar un vistazo? ¿Tendría que...? ¿Dijiste que es una puerta de barrotes o...? ¿Cómo es? Para mirar en la sala de... En la que no sé que hay solo cuatro señores. ¿Podrías abrir la puerta? ¿Podrías atravesar la pared? ¿Y para mirar dentro? ¿Podrías asomar la cabeza? Estás dentro de una celda. ¿Podrías sacar la cabeza a través de la pared de la celda? ¿Y intentar mirar por los barrotes? No, sí, voy a hacer lo de sacar la cabeza por la pared directamente. Una, dos, tres... Vale, sacas la cabeza y ves a cuatro tíos que están abriendo un armario de armas y están cogiendo un montón de armas. Salgo. Y uno te ve. Y sales. Salgo. Vale. Voy directamente al final y hago... Disparo en la cara. Empiezo a dispararle a esos cabrones por la espalda antes de que se armen. Vale. Hazme una tirada... Hazme por mínimo dos tiradas de... Primer caso. Resolvamos un misterio. El primero te lo voy a dar gratis. ¿Vale? Al primero le pegas un tiro en la cara porque se ha sorprendido mucho al ver que alguien atravesaba la pared. Vale. Recargo y intento dispararle a la espalda al segundo. Venga. Mientras voy pensando a dónde tengo un sitio en el que pueda saltar y atravesar también. Pero bueno, eso supongo que me lo comerá igualmente. Estos son ocho más mi cero en duro, que me va a ir muy bien en esta escena. Ocho. Pues le pegas un tiro. ¿Cuánto hace tu arma? Esta dijimos que era tres. Con una pistola más gorda que hubiera para que equivaliese a mi magnum. Le pegas un tiro en una de las rodillas y cae al suelo, dejando caer las armas que llevaba en las manos. Vale. Pero los otros dos te han visto. Ya no les vas a pillar desprevenidos. Malón. ¿Cómo está? No hay música. ¿No hay música? Hay música, pero suavecita. No lo estoy escuchando nada toda la vez. La música de Tantoscaña, con los huertos. Ponnos estopa. Leticia, ponnos estopa. Dios santo, el edificio entero. Tenemos que haberlo hecho. Tenemos que haber cambiado las alarmas por música de estopa. Y a la que chocase todo el edificio sonando estopa y todo el combate con estopa de fondo. Hemos fracasado como grupo. Yo creo que esto se merece algo más duro. Esto es Peret, obviamente. Claro. Es como muy funerario. Me parece adecuado para la ocasión. Malón, ¿habéis rodado tú y Smith hasta el... Sí. ¿Malón no iba con una compi? Sí. Sí, que no habrá rodado por las escaleras. No habrá rodado por las escaleras, ¿no? Vale. ¿Habéis rodado por las escaleras? ¿Estáis en el primer rellánito? Vale. Smith es un tío... Igual es el doble que tú. Vale. Le has acuchillado bien. Y le has pegado un buen empujón por las escaleras. Pero es un tío duro. O sea que... Que le costará moverse, ¿no? Consigue ponerse encima tuyo. Y empieza a presionar su brazo contra tu cuello. ¿En serio? Le pregunto, no, no. Le pregunto. ¿En serio? ¿En serio? Te ha pulgado un poco de decencia. ¿En serio? Esto es como muy clásico, ¿no? Saco la pistola y le pego un tiro. Saca la pistola y le pego un tiro. Claro. No sé, puedo... ¿Y por qué? ¿Y con la otra mano si puedo le apuñalo con el cuchillo? Yo qué sé. Este tío no se viste. Es como de cuando intentas hacer una cosa y con la otra no puedes. Le vas a disparar con la pistola. Le voy a disparar con el revólver. A ver si... Hombre, es que no tiene la decencia ni de quedarse inconsciente. La madre que le parió. Seis y dos, ocho otra vez. Vale. Quítate un punto de... O sea, ponte un punto de daño porque te está aplastando la tráquea. ¿Vale? Te está destruyendo este señor. Le pegas un tiro. ¿Es una arma que hace dos? Dos de daño. Dos de daño. Vale. Le pegas un tiro en el hombro, que es más o menos donde puedes llegar sacando la pistola e intentando apuntar en una zona donde crees que no te vas a dar a ti mismo porque estáis muy pegados. ¿Vale? Y sale un chorro de sangre y en la bala le atraviesa el hombro, pero el tío no parece inmutarse demasiado. Hijo puta. ¿Vale? Al instante notas que algo te lo saca de encima. Ese es Nora. ¿Vale? Que empieza a pegarle puñetazos a Smith. Y tienes un momento de respiro. Ves que ella está recibiendo también. ¿Vale? Y ves que en un momento Smith se echa la mano al cinturón y también parece que va a sacar un arma. No, la lleva ya en la mano. Se le habrá caído, digo yo. ¿O tiene más? Tiene más. Digamos que se le ha caído una, pero tiene más. La madre que lo parece. ¿Vale? ¿Olivio? Cuando aparezco intento mantener los ojos cerrados y patalear, quitarme lo que tenga de encima. Patalear, pegar puñetazo, lo que sea, quitarme lo de encima. Vas a tener primero de todo una tirada de esto que se llama... Esta cosa de... Estaca y dominar. Actuar bajo presión. Actuar bajo presión, sí. Se me olvidan los nombres de los movimientos. Actuar bajo presión. ¿Vale? Ahora no vas a hacerle un más uno. La anterior vez pudiste tirar con un más uno. Un diez. Un diez. No es tanto el hecho de hacerle daño, sino quitarmelo de encima. Vale, o sea, ¿quieres antes atacarle? Yo te estaba haciendo actuar bajo presión para intentar evitar leer lo que tienes delante de los ojos. Vale, vale. Vale, con esta tirada te estás pudiendo resistir a leer lo que tienes delante de los ojos. Pero notas que el corazón se te acelera, ¿vale? Notas que empiezas a salirte el corazón fortísimo y vuelves a sangrar por la nariz. Al despertar has notado que tenías regueros de sangre seca en la nariz. Vuelves a sangrar por la nariz. Te está doliendo muchísimo la cabeza. Vale, apúntate uno de daño. Ok. Pataleo y pego para intentar quitarmelo de encima. Vale. Pues dale. Eso es... Patear culos con... Siete. Le pegas a patalear y a empujar y a forcejear con Roman Bosk. Es un tío que tiene bastante... Tú tienes veintipocos años. Él está más cerca de los sesenta que de los cincuenta. Pero es un tío fuerte. Está en forma. No te va a ser tan fácil. En cualquier caso te lo quitas de encima. ¿Vale? Pero... Le empujas, ¿vale? Te lo quitas de encima. Y cuando te levantas... ¿Ves que la puerta donde te había enseñado que antes estaba escondido Isidro Sánchez está abierta? Y en el interior no hay nada. Joder, que se me cae el ratón y todo. Miras alrededor de tu habitación rápidamente y no ves a nadie. ¿Vale? Los demás... Los chicos del museo. ¿Yo dónde tengo a Blake enzarzada con la otra? ¿Delante de mí o detrás de mí? Delante, en principio, ¿no? El último día el profesor, que está buscando el látigo. Blake iría justo detrás, o sea, justo delante. ¿Vale? Tú irías la siguiente y las primeras serían las otras dos chicas. Ah, entonces la tengo detrás. Toda esta movida. Entre tú y el profesor. O sea, ella está... Sí, entre... Vale, vale. Vale, yo quiero... Perdóname. Yo quiero sacar la que es como la mía, pero la más tocha que encontré en el cuarto de baño. Y quiero saltar encima de ella, pero no quiero matarla, quiero inmovilizarla, le quiero apuntar con la pistola, mirando a las dos chicas, a las otras dos, para que, como iba con ellas y supuestamente la de su equipo, preguntarles quién es. ¿Quién es y por qué me está atacando? Que ha cambiado. No es la misma chica. Se ha transformado y se ha vuelto la señora que estaba arriba del todo. ¿Vale? Sí, sí, pero no sé si es la señora que estaba arriba del todo. Totalmente correcto. Vale, pues intenta tirarme para inmovilizarla, sería patear culos. Si sacas un éxito, consigues hacer lo que querías. Vale. Vale. ¿Consigues inmovilizarla? Vale, consigues hacer lo que tú decías, cogerla, ponerle la pistola en la cabeza y gritarle a sus compañeras, que es lo que quieres decirles. Quiero preguntarle, ya ha cambiado, ¿quién es? ¿Quién es ella? Como que si la reconocen de algo, como si la conocen, como conocen a todo el mundo, como si la hubieran visto antes. ¿Quién es? Vale, ellas están así como confundir. Irene, esa no es Irene. Mientras tanto, la... De momento ella se está moviendo, es lo siguiente. Vale. Y notas que te agarra de la pierna y empiezas a notar un frío terrible en la pierna. Oh no. Vale. Te está presionando la pierna con los dedos. No puede moverse mucho, no tiene muchísima fuerza ahora mismo para pegarte una paliza, pero te está haciendo algo en la pierna. Las otras chicas están, parecen... Estas tres chicas, perdón. Parecen muy sorprendidas, bastante asustadas y sobre todo en pánico porque ¿dónde está Irene? Claro. Vale. Sara, ¿qué querías hacer tú? Perdona. No, estaba un poco en previsión de ver qué iba a hacer Blake para actuar yo en consecuencia. Blake está apuntando a esta chica a la cabeza. ¿Notas que la chica está haciéndole algo? Vale. El profesor parece muy entretenido. Tú, tú, abriendo con cuidadito... No, estoy yendo con puto pánico. O sea, no. Hay puto pánico. Cuidadito, cuidadito, no. Otra, otra. Vale. Pues ya que la estamos liando parda, voy a coger el extintor y voy a empezar a reventar todas las vitrinas. Vale. Llegamos el mal. Vamos a liberar el mal, sí. Voy a... Sí, sí. A ver, dentro... Sara tampoco es un normal. Si veo algo que claramente... Sabes... Estas cosas intuitivas que dices... Cristina, todo parece turbo, maldito. Es que, es que... Yo estoy yendo solo por el látigo. Yo solo... Mi pánico está enfocado a uno. Todo parece turbo, maldito. ¿Qué te ha gustado, Cristina? ¿Qué te ha gustado, Cristina? ¿Qué quieres? Te lo vuelvo a leer. Las cajas que tienen están separadas por ti también por algún motivo. No, no. Como ahora son los muñecos de mato. Las flores podridas. Los muñecos que van de... Súper alegre a... Que quiere la capa. Que quiere la puñetera capa. No, yo... Pero la capa ya la he cogido. Ah, vale. La tengo aquí colgada. Porque tampoco se hacen gilipollas de ponérmela directamente. ¿Cómo? Lo que quiero es distraer la atención de la pava que le está haciendo algo a Blake. Y de paso, echar un vistazo en las vitrinas que nos faltan. ¿Cómo podrías hacer esas dos cosas a la vez? Vale. Cancela lo de reventar las vitrinas. Voy a coger el extintor y se lo voy a lanzar a la pava. Vale. A la pava la que tiene sujeta Blake. Ok. Venga, pues... Pues tirale un extintor a la cara. A la señora. Que tú no sabes que ha caído en un huevo de pisos. Y por algún motivo ha sobrevivido. Y que puede transformarse en otras personas. Ajá. Le voy a... Pero no sabemos que se ha caído en un huevo de pisos. No, lo hemos dicho que vosotros no lo sabéis. Sara es bruja. Tiene hechizos. Sara, lanzo... El extintor. El extintor a la cara de la señora. Es decir, que le echas la carga de... Y si fallo, le pego a Blake en la cara. Bien. No, no. El extintor entero. El extintor. Sí. ¿Qué tiro? Tira para tear culos. Tira con duro. Duro. Ajá. 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 Blake a la cabeza, ¿vale? Ya lo sé, lo sé por eso. Como has marcado suerte lanzas el extintor con tus, no demasiado fuertes brazos, ves que el extintor va a golpear en la cabeza de Blake que está con una expresión de dolor porque la señora parece que le está haciendo algo y en el último momento paliqueas y haces un golpe de voluntad, de magia y el extintor vira en el último segundo y clon, golpea en la cabeza de la señora que cae inconsciente al suelo. Vale. Ahora sí, me giro, que en el resto de vitrinas y ahora como es como te hicieron Te lo vuelvo a leer y tú me dices lo que quieres, ¿vale? Te vuelvo a leer lo que hay Hay un par de urnas gemelas separadas por una placa de titanio, hay una varita mágica con todo el brilli brilli del mundo ¿Eso se ha cogido ya? No. Hay una lanza sangrante hay unas figuritas de barro varias en serie de una persona que primero está sonriendo poco a poco su expresión va cambiando para pasar hasta las lágrimas y finalmente el terror Hay el látigo hecho de metal que está intentando conseguirlo ser Timothy Walsh una corona de flores frescas que huelen a podrido un tangram que se mueve solo Ah, esto no lo he dicho antes perdón un tanque con agua turbia donde se mueve algo dentro Muchas joyas libros una mano de la gloria un telescopio Me interesa lo de muchas joyas libros ¿Qué libros? Es una bolez no te fíes de esa urna de ese sitio No te voy a describir ahora los libros porque no los tengo apuntados pero hay joyas y libros si tú coges joyas y libros yo luego te digo qué hacen las joyas y los libros Vale ¿Y qué más? Ya está En la capa y ya está ¡Ah! Que pensaba que había más cosas No, todo lo que te he dicho te parece poco No, pero Diseñando los efectos en todo esto Está decepcionada con el como ¿Solo hay una decena de objetos distintos? No, en mi cabeza No, no, no En mi cabeza habíamos hecho un lado pero no el otro Esperaba otra lista entera de eso Claro Sí Vale Vale Capa y varita por favor gracias Venga Pues capa y varita para la señorita y una por 10 céntimos más se lo hago extra grande Pero es mío Ay y las joyas y los libros sí también me interesan Venga Pero ¿cómo te llevas libros, Cristina? Vas a una escalera de incendios Que como chila Vengo de la universidad Claro Vacía los libros de texto Dele ¡Joda! ¡Joda! Muy bien Perfecto Dejamos los libros de texto Aquí todos recibiendo hostias y tiros y ella se parece Yo quería preguntar eso Si yo tengo en cuanto consigo el látigo si he oído los tiros voy a abrir la puerta de donde vienen los tiros Entonces lo que a mí me gustaría hacer es coger el látigo y abrir de una patada la puerta de entrada al museo para pegar un latigazo al tal cual en plan ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Espera Voy un momentito con Suli un segundo y luego voy con Malone y luego voy con Olivia Está pasando demasiadas cosas a la vida Te cuento yo cómo veo yo la escena ¿Vale? Venga He salido he atravesado la pared con la escopeta la he cargado le he disparado a uno en la cara la he cargado otra vez uno se ha girado hacia mí le he disparado en la rodilla he cargado la escopeta otra vez pero para cuando estaba haciendo eso hay dos que ya están levantando sus armas hacia mí Correcto Y durante un momento se ve la cara de Suli y hace y se echa a correr en plan agachado para que los disparos no le den hacia el muro más cercano salta y lo atraviesa Vale Pero entiendo que me van a disparar por el camino mientras estoy teniendo salzar Una pregunta Si fuera de Will Smith no te daría Si fuera una de Will Smith no te daría en toda esa carrera eso es así Pero cuando te metes por las paredes ¿las armas las puedes pasar contigo? Digamos que sí Sí Si puede pasar la ropa No, yo quería saber si pasa desnudo de un lado a otro para que te metes que era la ropa Mira, me has dado una idea a mí no sé por qué Ay, Dios mío A mí como Diego no por nada No, sí, sí Te van a disparar Vale Apúntate dos puntos de daño No te van a dar mucho porque les has pedido bastante por sorpresa has corrido y todo pero con el fallo anterior bueno, no era un fallo era un éxito parcial que has llamado su atención recibes este daño Vale Sales entonces a la escalera otra vez Salgo a la pared más cercana fuera cual fuera en el momento en el que eso ha pasado Si estoy en la escalera Estás en la escalera Del lado del que hemos entrado El que ha entrado El que ha entrado mal Así es Vale Pues entonces aparezco y me veo ¿Qué veo exactamente? ¿Ves? A Nora pegándole puñetazos a Smith Smith sacando un arma para dispararle Sangrando Están en el rellano de abajo Sí Es la típica escalera que tiene escalera rellano y escalera ¿Vale? Vale Eh Ves Feliz San Valentín Feliz San Valentín Ves como Smith está sangrando ves a Malón magullado en el suelo con una pistola en una mano ¿Vale? Smith está sangrando del hombro sangrando de en un lugar interno de su cuerpo Es igual Tengo dos tíos corriendo hacia mí y un disparo encajado en el hombro Voy a hacer así Sí, dime Y ves como en la planta octava la puerta se abre ¿Vale? Y aparece el profesor blandiendo un látigo metálico ¿Vale? Entonces con orden Joder con el profesor Yo solamente me doy la vuelta y apunto otra vez a la puerta ¿Vale? Vale Le meto un tiro en la cabeza a Smith a ver si ya se muere Es decir está forzacando y me puedo arrimar ¡Pum! Vale ¡Pum! ¡Pum! Muere desde una puñetera vez Yo ¡No! ¡Te muestras! Ten Uy se me ha caído el lava el suelo ¡Oh no! Lo que está ¡Uy! 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 ¡6 y 5 11! ¡Vale! ¡Uy! Seisos le pegas un tiro en la cabeza él y Nora están forcejeando él parece a punto de dispararle y tú te centras estás magullado pero crees que puedes hacerlo le pegas un tiro en la cabeza y a Nora le salpican los sesos de la cara de hecho unos poquitos caen encima del profesor y escúbiate ¡no! ¿proteína? ¡no! totalmente prueba los sesos ¡no! ha crecido en la calle hay carne, no le dejamos hacer asco a la comida en ese momento la puerta de ese abre Sully, voy a dejar que el primero como estabas preparado, lo mates sin mucho más problema ¿vale? al segundo has de tener que tirar por lo mismo, porque el primero es una situación que ya es una cosa que has organizado para tener la ventaja no hace falta tirar pero en el segundo sí que te voy a hacer tirar a ver si eres tú más rápido que él ¿tú abajo de presión o...? no, epatérculos vale ¡no! doble uno ok balón tú desde el rellano ves como como Sully que había salido en plan ¿qué pasa? se carga un tío que acaba de salir de del interior de la planta 9 y el otro al ver que su compañero ha caído dispara de forma que impacta a Sully vale pero él consigue quedarse dentro es como de que abre dispara y vuelve a cerrar vale Sully recibes dos puntos de daño ok estás en inestable ya estoy inestable sí ok inestable significa que tus heridas pueden empeorar ¿vale? que puedes morir en algún momento estás sangrando estás dolorido estás usando tus poderes y ahora mismo estás regular ¿vale? Malón profesor ¿queréis hacer algo? yo sí el tío ha disparado y se ha vuelto a meter para adentro no ha visto la situación más que de refilón ¿no? o sea no sabes vale voy cojeando hacia la hacia la puerta pego dos golpes se ha cargado a Sully abre que me van a matar ¿estáis liando? ¿qué? pero yo bajo hacia el profesor arrastrando el arma ¿profesor? vaya látigo más guapo es mío pero tenemos otro arriba ¿cómo va la que se va a correr el museo? ¿tenéis otro látigo arriba? no otro señor otro enemigo ¿y por qué está llamando Malón para Malón está zumbado pero está mejor que yo déjele Sully estás muy herido el museo ¿cómo están en el museo? la escalera dice hay una cambiaformas y vamos ha usado un extintor sarabrina y ahora tiene una varita pues sí yo sí apóyate en mí Sullivan vale Blake se había levantado y cuando había visto al profesor salir ahí a todo lo que daba va detrás a todo y salir mejor con el látigo no porque vaya a ayudar ni tuviera nada que hacer vaya a parar como espectadora de ese gran a ver a ver yo como pues nada pues recojo el látigo para dentro supongo Malón tú estás intentando perdón termina termina no que cuando los veo entiendo que veo al profesor y a Sully venir ¿no? me imagino a Sully vamos vamos a la escalera la escalera cojo a sarabrina con todos los tiestos que lleva la agarro del brazo y corro hacia la hacia la escalera de incendio vais hacia la escalera sí Sully tú cuando pasas ves a Durán tirada en el suelo inconsciente me agacho a su lado ¿Sully el pulso? le voy a observar lo que le quede de vida vale pues tira ¿te vas a curar? perdón sí al mismo tiempo me voy a curarte mi propuesta iba a ser tirarla por la ventana así que tampoco te sientas muy culpable más frío uf uf espérate ahora cuatro y una cinco y dos siete uf vale duro un daño y estabilizo ¿vale? venga sigo este polvo pero eso empiezas a absorber su energía vital hasta que notas que su pulso deja de latir una bala sale de mi hombro y cae al suelo uff joder como es ya van tres hoy vamos dos de aquí ¿cuánto puedes hacer esto? Malón tú estás intentando convencer al tío de dentro que te deje entrar porque te están atacando unos insurgentes asesinos totalmente tira manipular cinco y seis once me gustan estos dados y tres y tres catorce vale ves como la puerta se abre un resquicio ¿vale? rápido rápido pasa 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 vale me 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 tiro la puerta a su lado y voy a empezar ¿qué ha pasado con el jefe? el jefe lo han apuñalado tenían un machetazo enorme como este nos han dejado ahí el machete el machete está todavía clavado vale en el señor estamos 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 jodidos nos tienen rodeados por todas partes ¿y qué podemos hacer? solo quedamos tú y yo ¿cómo que solo quedamos tú y yo? pero si tú eres el nuevo y yo no llevo ni un año ¿no llevas ni un año? pues al jefe le quedaban dos días para jubilarse y mira como ha acabado ¿qué dices? pero si Smith no se va a jubilar en la vida es que perdona es que cuando cuando estoy nervioso tiro de tu humor negro es que ya ¿qué hacemos? ¿no? ¿en serio? ¿qué hacemos? no sé es que es que a ver el manual el manual dice que que en casos así hay que proteger el edificio que hay que proteger la planta 10 la planta la planta 10 ¿te refieres a la novena B? no la 10 es verdad es verdad es verdad el manual perdona es que estoy perdiendo mucha sangre tengo sangre tengo sangre que no es mía y sangre que en el bebe un trozo de seso así cayendo desde donde estoy desde donde estoy se ve la ventana por donde está la escalera de incendios desde donde está se ve una ventana que da a esa pequeña balcón cornisa que hay ¿vale? pero la escalera de incendios estaría al otro lado de las celdas o sea que yo no los vería pasar no y el tío este tampoco no voy a usar mi habilidad de often overlooked vale que es básicamente el hacer el raro así es más que hacerme loco y que no me vea como una amenaza ni como nada importante pero lo que quiero es que me esté haciendo caso a mí para que no haga caso ni a las celdas ni a la ventana ni a nada y de paso si tiene un botiquín que me cure o algo no no él estaba estaba yendo al botiquín para curarte las heridas en plan si solo quedamos tú y yo es importante que mantengamos el fuerte a salvo y que no dejemos pasar a nadie ves que la puerta vale pone muebles contra la puerta de las escaleras intenta curarte y sobre todo es muy importante muy importante que bueno el ascensor está inutilizado en realidad nadie podría subir pero eso significa que nadie puede bajar y eso es eso es un problema es un problema porque no podemos porque estamos atrapados aquí eh sí y porque el jefe está arriba pero el jefe está salvo mientras nosotros estemos aquí supongo que sí vale podemos hacer podemos podemos hacer una cosa oye podemos hacer una cosa me puedes acercar al me puedes acercar al balcón que me pegue el aire porque sí claro supongo estoy hecho mierda no me puedo ni mover me vas a tener que o sea de verdad que estoy hecho además que estoy hecho mierda de verdad porque no me queda nada de vida te han sufrido los auxilios te ha curado un punto de vida vale sí bueno pero sigo teniendo toda la sangre del jefe suyo correcto te acerca te acerca la ventana abre la ventana vale es un balcón que no no da ni para poner una silla con unas mesas vale es un balcón pequeñito es como un balcón de paso en realidad como para salir a fumar y poco más vale joder ¿qué es eso? ¿el qué? ahí ahí en la ventana ¿en qué ventana? en la ventana de ahí tío mío ¿no lo ves? en la del octavo piso abajo lo empujo hazme primero la tirada de imaginad la escena desde fuera primero una señora que cae luego una explosión y ahora otra persona que cae con alguien tirándolo tira por ahí y nosotros si vienes nos cae y vemos caer al otro verá pues va bien vale ¿os acordáis de cuando esto iba de una señora que tenía biblias malvadas en su casa? si lo habéis calado un poco cuando habéis decidido tener unas granadas el monstruo de la semana era monstruo Malone Malone está encantadísimo porque está destruyendo la agencia la verdad es que me jodan la conspiración la conspiración soy yo ahora para lo que te pagan toma vale tiro off and over look no me quedo en energía a ver he sacado cinco cinco más tres ocho y ocho ocho es es un éxito facial sí sí pero es que lo pone aquí de siete de siete a nueve o se me considera poco importante o poco amenazador me vale con que se me considere poco amenazador vale ok como está comentando como está comentando un poco el sí que es verdad sabéis yo siempre lo digo pero el grif ese de are we the buddies yes yes maybe you are vale te considera poco amenazador se asoma para mirar lo que hay en la octava planta pobrecito mío y le pegas un empujón y le tiras nueve pisos hacia abajo era un chico era un chico muy majo le gustaba llevaba solo un año trabajando aquí llevaba solo un año trabajando aquí no 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 institucionalizado a ver pero por lo que hemos visto de la agencia un año es más o menos lo que duras aquí antes de que te cambien por otra persona o sea que en realidad sí vale estás en el balcón vale vosotros en el piso de abajo Nora también baja con vosotros ve a la tía en el suelo y pregunta a sus amigas ¿dónde está Irene? y ellas la miran señalan al cuerpo de Durán eso no es vuestra amiga no lo ha sido nunca es una hechicera con la que me encontré hace unas horas cambia cuerpo son una pero Irene que va con nosotras tres años probablemente no la conozco desde la guardería probablemente no consiguiera salir de la exclusión bueno es que no probablemente esté muerta no seguramente esté muerta completamente muerta igual no lo sabemos profesor no tenemos si os quedan mirando vale y veis que Marta eh tiene una expresión un poco sombría vale está y dice bueno yo me me ha asegurado de que salíais vivos de la explosión el resto es cosa vuestra si hay más gente enterrada entre los escombros o gente en esta ayuda deberíamos encargarnos de eso y veis que las cuatro se saludan y se marchan por la escala de incendios hacia abajo ha ido bien yo quiero que se fueran para abajo con la herida ahora iba contigo olivio vas a correr hacia donde estaba pensando tendría suficiente fuerza para mover el sofá para tirarlo no hay algo que pueda lanzar contra los cristales recuerda que hay unos cristales que ya está roto que lanzaste una señora sí pero quería lanzar más cristales o sea más algo sobre la puerta los cristales que están alrededor de la puerta donde estaba Isidro puedes coger una de las butacas la cuestión es coger una de las sillas lanzarla para ver si veo si hay salida y si no veo que hay salida ir corriendo deslizándome tirándome en el suelo deslizándome y caer en el piso de abajo en la mini terracita vale entonces quieres coger levantas uno de los de las butacas la tiras contra una de las cristales las cristaleras que están al lado de la pequeña habitación donde tenían escondido a Isidro se rompen son cristales que van hacia el exterior son cristales reales ok vale y cuando vas a echar a correr hacia allí una mano te agarra al tobillo y caes al suelo y sobre ti empieza a acercarse Román Bosch con el papel en la mano le pego patadas me cojo de una pierna y estoy con la otra vale su voz dice quieto estoy cansado de tener que pelear contigo olivio humo quieto el mismo caso no me voy a resistir resistete por favor por favor por favor te lo pido resistete era con con creo que era temple ¿no? creo que frío una pregunta Leticia arriba ha notado se han notado las explosiones en la décima planta y dos tiros o sea ha habido un temblor si se han notado olivio estaba en otro universo vale 10 sigues resistirte pero apúntate a uno de daño vale porque ahora te están empezando a sangrar los oídos pero ese señor no se muere no hay forma de que se muera lo que sí que veis vosotros Malón tú estás en el balcón que acabas de tirar a un señor vosotros también estáis saliendo al balcón para subir por escala de incendios sí a medida que salen yo me quedo atrás y cuando pasa el profesor le agarro profesor hasta aquí he llegado traiga al jefe de vuelta le pongo la mano en la nuca y le doy un beso pero sin hacerlo de la cara y le empujo a las salas de incendios y me derrumbó con el suelo vale suele corra traeré a pi y el tiro de ellos vamos mira ¿a dónde está en un lado del balcón? digamos que el balcón sí mi idea no era quedarme en el balcón mi idea es subir las escaleras normales no las de incendios mientras voy cargando no hay escaleras no hay escaleras normales parece que dicen que se ha caído Twitch puede ser sí pero no podemos decir nada ok yo no os veo borrosos pero no os veo las escaleras normales llegan hasta la novena planta ¿no llegan a la novena vez? no ¿y las de incendios? ¿vemos que suben más arriba? las de incendios parece que sí vale lo que pasa es que mientras tú estás asomado al balcón después de haber tirado a un señor a su muerte a nueve plantas y los demás están comenzando a subir las escaleras de incendios todos veis como de la pequeña glorieta que pensaba es que era decorativa que corona el edificio sale disparado una butaca por una de las ventanas ha caído sobre el guardia ha caído sobre Irene estoy viva chica estoy viva esta es la razón oficial de su muerte una a otra ¿por qué nos empeñamos todos en tirar cosas por las ventanas? ¿y quién ha tirado esa butaca? vamos yo les grito para que sigamos subiendo porque me confirma que caigan butacas de arriba me confirma que tenemos que seguir subiendo porque hay que seguir subiendo hacia donde tiran las butacas nada mira el espectáculo lo que me he quedado atrás es literalmente vértigo porque esto está funcionando muy bien de mi imaginación y estoy viendo esto es un noveno piso estoy viendo la helicópter shot girando alrededor mientras subís la escalera y me está dando vértigo lo siento perdón me está molando un montón no lo digo en plan mal Malón tú si quieres puedes correr hacia ellos que ves que ahora los ves subiendo por la escalera de incendios si no me reúno con ellos si no hay otro yo es que pensaba que había unas escaleras al lado del ascensor lo que fuera que subieran la única forma de subir desde un piso era con el ascensor que habéis inutilizado o por la escalera de incendios o por la escalera de incendios vamos a por la escalera de incendios de la puerta de la puerta y lo guardo en cualquier de la chaqueta perfecto empiezáis a subir llegáis al piso de arriba y veis que efectivamente hay una ventana que se puede abrir hacia el interior pero es cristal esmerilado que no veo nada o se ve no se ve en el interior desde fuera parece espejo pero es la única opción que tenemos para entrar sí sí exacto hay una mini cornisa de unos 5 centímetros que rodea toda esta zona y se puede llegar se puede llegar hasta donde está hasta donde se ha roto la ventana sí se podría llegar por la cornisa por la cornisa yo voy haciendo así por la cornisa sin mirar mucho abajo vamos a ver un momentito un momentito uff uff porque no estamos entrando por la yo he intentado la escalera de incendios porque no entramos por ahí tú entra tú entra hay una ventana entra él no quiere entrar por esa puerta no él ha dicho esto y ha dicho esto es demasiado seguro para mí por aquí vale si me juego la vida literalmente no pues sí pero me imagino que primero iría o sea delante de mí iría sí yo voy primero abro la blake abre la ventana abro la ventana y te encuentras a olivio boca arriba en el suelo la nariz sangrando las orejas sangrando está apretando los dientes muy fuerte y está intentando apartar la vista de un papel que tiene Roman Bosch puesto en su cara vale salto y empujo a Roman Bosch para alejarlo de de olivio pi vale tírame perfecto vale pues entonces no entro por la si yo veo eso no me voy por la no no ahora te quedas en la ahora te das la vuelta ¿qué es? un 6 6 por lo menos ya he hecho 5 voy a ver que pillo porque váyate vale intentas echarte sobre él ves rojo porque están amenazando a tu jefe y eso no puede ser y estás muy cansada y muy confusa y todo está saliendo fatal y están ocurriendo cosas muy raras y estás hasta el coño básicamente saltas hacia Roman Bosch pero no consigues quitarle de encima de olivio vale y de hecho él casi sin mirarte te coge de la mano y te dice quieta y olivio te mira a ti y dice si no vas a acceder tú me sirve cualquiera y gira el papel hacia ti y una voz en tu cabeza te dice lee vale giro la cabeza me resisto tírame por favor yo también estoy ahí y puedo hacer cosas ¿eh? claro una patada en los huevos porque lo tengo encima yo voy a usar el látigo yo voy a usar el látigo y te digo Sara no mires que esto no entra pero con la racha que llevo ahora cojo y caigo verás tal cual hay que matar a todo el mundo vuelvo yo solo abajo yo quiero quemar ese papel de alguna manera quiero quiero yo creaba fuego ¿no? cosas de fuego ¿el qué? creo que te habías cogido cosas de fuego por eso ¿has quemado antes un señor? sí es verdad un papel no debería ser más difícil no debería ser el tema es espera a ver poderes de fuego me tengo que no pero tú te habías cogido poderes de fuego al final ¿cómo lo hiciste lo de quemar a este? no me acuerdo a ver yo vi un mechero lo hice lo hice con no lo hice con lo hice con un mechero simplemente no tenías lo hice con magia no eres como claro no eres una hechicera que tiene poderes ofensivos específicamente sino que hiciste un hechizo ¿vale? pues puedes hacer lo que tú quieras en realidad vale yo perdona yo he intentado he intentado pero he sacado un 7 voy a gastar un punto de suerte para resistirme a no oler te resistes vale un poquito tu cabeza es como que no va a entrar nada en mi cerebro he visto lo que pasa paso de potar una cosa viscosa y negra Sara estoy buscando una canción ardiente vale hay una telenovela que se llama Fuego Ardiente no claro que también está Ardiente Tentación Ardiente Amor de Café Quijano una pierna a ver Arder Arde una de Camela y ardiente la de bueno ¿cuál? no la de Estopa de Fuego ya la cantaste para quemar el hombre el otro día esa no vale no vale repetir claro eso es repetir y nos llama la atención ¿puedes acabar la de El Jorobado de Notre Dame? oh oh escucha oh Through the Fire and Flames no 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 Sara Y intento quemar el papel El puto papel Le doy, le doy El momento que se oye que es un concierto de heavy metal Nadie se extraña por las explosiones y las muertes Y dejan el edificio en paz ¿Eso es así? Vale Con eso, si no me equivoco ¿A quién le va a causar el daño? ¿O quieres que sea otra cosa? Tiene que ser alguien más cercano a ti ¿Cercano a ti ahora mismo está el profesor? ¿Está Malón? Malón se cae Malón está malito ¿Está Scooby? No, estoy yo al lado El que está más cerca soy yo O tienes a Olivio O incluso a Blake ¿Pero es por cercanía de personal de aprecio? Por cercanía, no Cercanía de No, por cercanía de distancia El que más cerca físicamente es el profesor Hombre, todo el mundo sabemos que si es por aprecio sería a Olivio Hombre, es que por tener cerca Tiene cerca al malo No le puedo asegurar a él No, pero la idea del programa Es que sea un aliado Claro Lo que se tendría es comer ella Pero su arquetipo hace que lo que le va a ella es como de No, chup, a mis compañeros Es un poco Yo estoy bastante segura de que en algún sitio tengo una marca de Caín o algo así Porque yo una diana pinta en la frente, por lo visto Sí, sí Calla, por lo menos no te rebota multiplicado por siete Lo siento muchísimo, profesor ¿Qué? ¿Se le pueden quemar un poco las cejas? Y quedarse un mes con expresión de sorpresa El pelo entero en llamas con un látigo metálico en la mano Si no me digo a Sullivan ahora Y sigue sonando Dragon Force Se le enciende el pelo en llamas y las cejas Y Sara, ¿tú qué haces? ¿Disparas un rayo? ¿Una bola? Quiero pensar que no, que simplemente entra en combustión espontánea el papel Vale En serio, extintores cada cinco metros Tienes que tener uno cerca Y alguien le paga en la cara al profesor ¡Ponk! No, esta vez pausarlo de dentro El papel arde Y Rolambos grita ¡No! Y entre sus manos El papel no se convierte en ceniza El papel se convierte en una cosa viscosa negra que cae al suelo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué cosa! Claro, la palabra por eso estaba en un papel Ok ¿Tenéis un tupper? ¿Ya estás pensando en comer otra vez, Malón? De verdad, siempre estás igual Eso mientras estás así, ¿no? Pasando ¿Tenéis un tupper? No sé, en algún momento llegaré, ¿no? No estaba muy lejos de estar el agujero No sé, no sé, no sé Estar muy lejos de ver No sé, no sé, le explico Tranquilo No se te oye ahora No se te oye, Leticia No se me oye Ahora sí Pero durante esa cena ha sido mimo Era básicamente eso Él haciendo ¡Oh, no! Ah, vale, por eso ¡Sí, bien! ¡Somos gilipollas! ¡Somos altísimos! ¡Somos altísimos! ¡Ay, yo no! Venga, decidme qué queréis hacer, ¿vale? ¿Tenéis el bloc en el suelo? Tenéis a Román Bosch cabreado Tenéis a Manuel en la cornisa El profesor en llamas Olivio sangrando por diversos orificios Y ahora mismo, Blake Ya no sientes la compulsión Porque ya no existe el papel Vale Una pregunta ¿Me apunto algún punto de daño por esto? ¿Por la literal llama en la cabeza? ¿Cuántos? ¿Uno, dos? Uno, uno, uno La cara en llamas Uno de momento Y... Y ya vamos viendo Vale Voy a por un extintor Para intentar apagar Apagas al profesor La cabeza ¿Se me ha apagado el pelo? Sí Yo entro en plan guay Y le pego de tiros al jefe este Chungo Sin media palabra Sin que hable En la cara Así puede ser Aquí Yo quiero usar el látigo Para agarrarlo del cuello Y lanzarlo por la ventana Después de que el dispare Pero ¿Qué pasa? ¿Hay más ventanas que la de Malón? ¿Quedan ventanas sin romper? Yo pregunto ¿Quedan ventanas sin romper? Sí, sí, sí Quedan ventanas sin romper Por una ventana sin romper Que se va De las ocho ventanas que hay rotas Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Pero cae ya con tiros en el cuerpo Especial una cosa Mientras el profesor Tiene la cabeza en llamas Coge el látigo ¿Vale? Es bastante badas Coge el látigo Le enrolla en el cuello A Román Bos Lo tira contra la ventana Y que es justo la ventana Donde está Malón ¿Vale? Entonces cuando Malón ve Que se acerca Apunta Le pega dos tiros en la cabeza El profesor con un giro de muñeca Suelta el látigo Román Bos Cae ¿Vale? Mientras Malón Apunta con el arma Y el profesor Recoge el látigo Y lo guarda Y en ese momento Un chorro de Le apaga el fuego de la cabeza Además Yo me he resultado Tremendamente El aspecto de alguien Como un extintor Porque el segundo Va a dar un extintor Sí, exacto Yo estoy agarrándome Del bicho negro Que ha caído al suelo Blake, tú ves que hay un bicho negro Que se está acercando a Olivia Sí, yo es lo que te iba a decir Yo corro hacia el profesor Hacia el jefe Le pregunto Jefe ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? Y intento cogerlo Para alejarlo Del peligro en general Porque entiendo Que es un espacio muy grande Y estamos en realidad Y lo alejo Del bicho Arrastras a Olivia Que está Bastante perjudicado Lo alejas del peligro El bicho sigue acercándose Inexorablemente Hacia Olivia Yo voy hacia Olivia Especialmente Sí, sí, sí Busca Vale Pero yo soy más rápida Que el bicho Cuidado Sí Lo alejo Mucho Y Me tengo que estudiar Mis Estos Pero si Si no puedo Voy a intentar Congelar Al bicho ¿Vale? ¿Vale? Entonces ahora necesito Pero al revés Tintón en las manos En realidad Podríamos Podríamos conseguir Dar que es un ingrediente Venga Venga Mario Prepara Prepara el culo Me quito Me quito las gafas Y le digo Y le digo A Malón Malón Si Sara me mata aquí Cuéntale lo guay Que fui a Sully Vale Entonces vamos a hacer Un rito ¿No? Rito No sé yo Si esto lo hubieras tenido Preparado como rito Ah no Como has dicho Lo del ingrediente No Pero a veces Que lo rocíe Y congele Al bicho Con el Era un poco De flavor En realidad ¿De? De flavor De como Porque sabéis que los extintores No llevan agua ¿No? Sí Claro De o dos Sí Claro que no Como van a llevar agua Los extintores Si no serían Frus frus Vale No en serio Ayúdame a buscar canciones Corazón helado Extintores Ah de hielo Extintores Escucha 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 Dime Cristina Dime Ice Ice Baby No 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 Muchas gracias Leticia Te quiero mucho Leticia Enabler En todo Siempre En todo Mi segundo nombre No es Lo que pasa es que Es que Claro Ice Ice Baby Ice Ice Baby No ¿No te sabes en este vídeo? Sara ¿Puedes ser tan 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 con la boca? ¿Puedes hacer eso? Y todo el mundo en plan ¡Hala como mola! Under pressure No Hostia Decepción Es verdad Es la peor sensación del mundo Es la peor sensación del mundo No 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 Ahora mismo hay una neurona entre tres personas Baby Ahora mismo dice Terrible Pues nada Ahora sí que Sí que con el flow Para salir Como unos Como vao Congelado de mis manos Y voy a Y voy a congelar Aquí al amigo Bueno Lo voy a intentar Venga Y tiro Por favor Hazlo Ay Madre Joder No No tienes por qué Hacerle daño a alguien A veces puedes escoger Que el glitch sea Que el efecto es más suave O que llamas la atención No ¿Puedo usar suerte? ¿Otra vez? Sí, claro Vale, pues voy a usar suerte Y vamos a ultra congelar a ese cabrón Ese Ese Esa 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 baba negra Es Esa palabra Hecha Materia Ahora mismo es una gamba congelada Esa Esa chiquitica Es negra Dura Y la tienes en tus manos Y parece una ofensiva Bien, fenomenal Vamos a buscar Una neverita ¿Eh? No En esta planta No Esto nos lo llevamos Esto se va al museo Porque luego otros Venga El amor Del recurrente chino ¿Dónde podría ir mal? Dos preguntas Dos preguntas La primera es ¿Dónde está Zulí? Porque yo no lo sé Y la segunda es ¿Por qué no le dais a Zulí el bicho Para que se lo coma Como hice con el otro? Porque Zulíban está malito Ahora mismo Está muy malito Zulíban no me lo toquéis Pues hay que ir a buscar Zulíban mientras tanto Ha intentado hacer una ¿Vais a hacer un trío? No, no Zulíban es platónico De curarse Vale ¿Te estás de cómodo? Ya Haciendo A ver si escupe otra Otra bala Y si A ver si Diez Más Dos Doce Vale Curos de vida Venga Y me desmayo Y te desmayas Y con La cosa congelada Y Zulí Inconsciente En la planta de abajo Lo vamos a dejar por ahí Me hemos destrozado todo Ya está Todo el carajo La veslea gordísima Se puede decir que ahora soy el jefe de la agencia Es que hemos destruido la agencia Nada, no hay nada Vamos a tener que pasar a la clandestinidad ahora Y hacernos como el equipo Vamos a hacer el equipo El equipo El equipo Al equipo A Es que es así Ya podéis estar cómodos en la furgoneta de Malón Porque esto no O sea Perdón Pero yo recuerdo que en cada capítulo de equipo A Se tuneaba ¿Qué? Una furgoneta Para Que yo también tengo furgoneta No es como la de Malón La mía está más preparada Pero Es de la agencia No podemos quedarnos esa mierda ¿Cómo que no? ¿Quién va a decir que no? No, pero vamos a traer a Queta Y ya esto va a empezar Y nos van a subir de la planta del sótano Al primer piso Pero vamos a ver Por mí que lo hemos hecho Claro Eso sí va a decir Nos considerábamos inútiles Y hemos salvado prácticamente todo el museo Alguna pieza se ha perdido Pero está prácticamente todo Está bien Está bien, está guay Pero habéis tirado unas granadas A la planta primera Sí Que seguramente le ha cogido No sé si es el plural No sé si es el plural Hemos no Vale, vale Yo solo digo que En el edificio había oficinas ¿Vale? Había Sí Había Ok Las de Ethel Tienen mucho trabajo No Tenemos que ayudarnos No, no Son los de Ethel Cazándonos a nosotros por psicópatas Esto es así El siguiente servicio de limpieza de Ethel Somos nosotros Espero que os lo hayáis pasado bien Podríamos haber El ascensor Podríamos habernos cargado Los cables Y ya está Que sepan Que porque estaban Porque había más gente En el museo conmigo Y no quería liarosla a los demás Pero si hubiera sido por mí Reviento todo aquello Y que salga O sea En Pancaza Fantasmas Cuando salen todos Esto es así Hay una razón para que estéis casados Y es Las explosiones Una pasada Establecí Así como de pasada Que me había llevado granadas Sí, sí Tú querías usarlas Tú querías usarlas Y durante la semana En algún momento Fue como Podrías haberlo comentado Jungla de cristal ¿Eh? No No El edificio estaba vacío Lo mismo Lo mismo Y en Jungla de cristal Tiran una bomba No granadas Las granadas No hacen tanto daño Pero no pasa nada Se pueden tirar Yo pensaba que las granadas Iban a reventar Yo qué sé Un poquito El puerto La puerta Y un poco para arriba Y es que La puñetera casualidad Que la caldera del edificio Está justo al lado Claro Y reventó todo Ya veremos Cuál ha sido El efecto De las granadas En cualquier caso Estamos de acuerdo En que las granadas Las ha tirado Smith Las de Excel Creo que ya lo saben Eso es Es verdad No tengo que acabar con ellas Antes de que se lo cuenten a nadie ¿Qué puede salir mal en todo esto? No, yo no veo nada Aquí iremos Matar a la hija De la del restaurante Igual puede ser un problema Para ti A las de Excel No se las toca Hemos matado un montón de gente Dejemos de usar A ver Hemos es un término muy relativo Yo he matado como una Oye Oye Y el látigo no te ha hablado No te ha dicho nada No sé por qué lo dices No te acertes el látigo No sé caso ¿Ha tenido tiempo De atunearse con el látigo? No No me lia con el látigo Solo con el otro monstruo Ahora vas a tener Dos novios tóxicos Venga chicos Bueno ha sido genial Muchísimas gracias Hasta la semana que viene